Un rojadito. ¡Ay! Me voy a dar la noche. Ah, con razón, vienes bronceadito y todo. No, no ejercicio. Te ves bien, te ves bien. Muchas gracias, doctora. ¿Estás en un corte o nomás me andas chocando en vivo? No, no, estamos en vivo. Ah, qué linda. Todo es en vivo. Zulma Romero, Adela, mucho sin verte, me encantas. Pues de pasito invita a Ilse y a Mimí, las flans. Hoy tenemos un gran invitado. Yo dije, me voy a divertir, me voy a reír. Ari Telch, ¿cómo se llama? Tu cara para acá, porque así es como los huesos. La mujer es la que lleva la cara. Pero aclaro. La mujer lleva la cara hacia la cámara. Porque si no, es muy descortesa. Ay, claro, claro. ¿Cómo están? ¿Qué tal la abraza? Abraza bien y huele rico. Muchas gracias. ¿A qué huele? ¿Qué traes? Pues una noción, ¿cómo se llama? Tú la reconoces. No, no sé. Esa es que tiene piel la... Hermes. ¿Cómo se llama? Hermes. No, no sé. ¿Cuál? Pero no importa. ¿Cómo estás, doctor? El caso es que hueles rico. Grache, grache, dandy. ¿Cómo estás, Ari? Estoy bien, estoy vivo. Sí, carajo, qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿A qué hora nos pasó todo esto? Pues no sé, una partícula replicante de origen desconocido, ¿no? Está horrible. Que nos causa esta emergencia sanitaria, donde estamos exhibiendo todas las debilidades que tenemos como seres humanos, como mexicanos, lo mal alimentados que estamos. Tenemos el grave problema que es la diabetes, la obesidad, la desigualdad, además, la desigualdad. La desigualdad es lo primordial, ¿no? Estamos hablando de la mitad de los mexicanos que no tienen para comer. Entonces, pues a esta partícula replicante de origen desconocido nos está causando estrago. Y al resto del planeta también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Claro que aquí algunos utilizan como bandera política el que es muy grave la situación en México, pero es una partícula que afectó a todo el planeta. Sí, es muy grave la situación. A todo el planeta, doctora. Pero sí, lo que sí es cierto es que depende de cada país y de cada gobierno la manera en que lo enfrentas y lo atajas, sin duda. Si usted quiere, si usted quiere. No, yo sí. A mí no me parece que haya habido un mal manejo de la pandemia en México si lo comparamos con otros países del orbe, ¿no? Pero bueno, pues… Si yo quiero. Si a usted le parece. A mí me parece, a mí sí me parece. Yo quisiera ser Nueva Zelanda, tener una presidenta como la de Nueva Zelanda. Una cosa chula de bonita, chula. Si usted quiere, pero ¿sabes qué? Que siempre hay boletos de avión para ir a Nueva Zelanda. No. Te van a dar la visa muy fácilmente. No, yo aquí estoy. Yo amo a mi país. Bueno, y hasta te van a dar allá trabajo. No, pero sí, yo. ¿Qué crees que pueda yo hacer ahí? No. Pues, ¿qué sabe? Yo amo a mi país. Ser feliz. Yo amo a este país, la verdad. Lo quiero mucho. Mucho amo a este país. ¿Dónde estás viviendo? En Cuernavaches, sí. ¿Pero ya de siempre o ahorita? Llevo como un año y medio, ¿no? Ok. Y la verdad estoy muy contento. Estoy muy contento porque, mira, por ejemplo, ahorita de la casa acá hicimos una hora quince minutos, ¿no? Fantástico. Sí, es fantástico. Claro, hay días que hay más tráfico en la Ciudad de México, pero vaya a cualquier región del sur haces cuarenta y cinco, cincuenta y cinco minutos. Sí, claro, claro. Y de pronto yo tengo compañeros que trabajamos en el sur, ¿no? Casi siempre. Y viven en arboledas o viven en lo más verde. Ya se avientan más de... En una hora cuarenta minutos. Claro. En una hora cincuenta minutos, hasta dos horas, ¿no? ¿Una quince te avientas súper bien? Sí, una quince súper bien. ¿De casa a casa? Sí, de casa a casa. ¿Y te regresas hoy? No, me voy a quedar en un hotelito ahí en Álvaro Brecón, hasta el día en agosto. ¿Con quién o qué o qué? No, lo que pasa es que no, solito, lo que pasa es que tengo una cita. Ah, ya te... Bueno, todavía hay tiempo, güey. Todavía hay tiempo, ¿qué horas son? Hoy no te traje a ninguna Playmate. No importa. Ah, ¿te acuerdas, güey? Lo habías pasado una Playmate. Sí, mi hijo te conoció ese día y te amó ese día. O sea, mi hijo, ma, ¿qué onda con ese cuate? Qué gran programa nos aventamos, ¿verdad? Sí, estuvo muy divertido, ¿verdad? Pues siempre nos divertimos, ¿no? Sí, sí. ¿Un juguito? Tratamos. No, no quiero jugo, ahí traigo mi agua con hielo. Muchas gracias. Si me das agua con hielo, con eso soy feliz. Hielo no te aseguramos, la neta. Yo traigo mi botella congelada, fíjate. Oye, no tomas nada, ¿verdad, de alcohol? No, ya estoy retirado. ¿Desde hace mucho? Sí, ya más de 10 años. Sí, más de 10 años que me retiré. Oye, ¿con la fumadera cómo vas con este? Pues mira, sigo intoxicándome, ¿no? Tú traes más o menos lo mismo que yo. Sí, yo, pero... Estamos vapeando. Vapeando, sí. Estos son bien sabrosos porque sí... Producen una buena cantidad de vapor. Y bueno, pues al final de cuentas somos adictos, ¿no? Porque es una adicción, la adicción a la nicotina, que es un ansiolítico, entre otras cosas. Oye, pero tú no has notado que fumas más con este vapeador que si fumaras cigarros? Porque claro, estás todo el día duridale y duridale y duridale. No, pero no soy... ¿Por qué, por qué? Pues dicen aquí que cantes la de No hace falta. ¿No hace falta? No hace falta. No, pues eso no sé qué quiere decir. Le das un llegue a mi jare. ¡No! No, 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 no. ¿Te cae? Yo hasta me bronceé, cabrón. Es que es por el candadito. Para no parecerme a ti. Es por el candadito. ¿Cuál es? Oye, dice Lupita que está muy cerca de Álvaro Obregón. Que me quiero morir a tu lado. Oye, este, hola, migajas. ¿Quién está muy cerca de Álvaro Obregón? Lupita. ¡Ah! Ahí te veo, Lupe. Y los biscuits. Y los biscuits. Ahí te veo, Lupe. Ahí te veo, Lupe. Los biscuits también hay lo que decidas. Dice Samanta, tengo 34 años y Ari siempre ha sido el amor de mi vida. Fíjate. Voy a estar en Álvaro Obregón. ¡Ah! 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 Eres buen amante. O sea, buena pareja. Amante en toda la extensión de la palabra. No solo sexual. Ya me está dando... Mira, déjame comentar. Sácame un rodito de ahí. De la estucha azul. Ahí está ahí adentro. Este... Yo soy huérfano de padre. Muy chamaco. A los nueve años murió mi papá. Entonces, yo me quedé con mi mamá conviviendo, ¿no? O sea, mi mamá fue la jefa de familia. Y mi mamá era muy joven, porque cuando enviudó tenía 31, 32 años. Uy, joven, sí. Muy, muy joven. Muy, muy joven. Entonces, una de las cosas que ella me decía, porque si es difícil que una mamá se acerque a un hombre, hijo, para decirle, oye, el amor se hace así o se hace asado, ¿no? Pero... Tú sigues. O sea, no sé yo nada de lo que dije, güey. Claro que sí. Ah, ok. Pero esta no... Es de protección. No, te pregunto, te pregunto. No, no, sí. Está bien, de protección. Si es que como canto bonito para... Para tener dos fuentes, ¿no? Dos fuentes de recepción. Es lo que hay. Entonces, espérate, estoy contando algo de mi madre, Santa Tova. Bien, Ari, no me grites, porque entonces no voy a hablar. ¿Cómo te voy a gritar? No, 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 no te preocupes, no te preocupes. O sea, no me estás invitando. O sea, no te preocupes, no, les puedo pasar esto. Sí, no, pues ya apareció Lupe para que te molesto. Sí, exacto, exacto. Entonces mi mamá me decía, mira, hijo, aquí el rollo no se trata de terminar, ¿no? Sino se trata de hacer feliz a la mujer. Claro. De tomarte tu tiempo, de no sé qué. Y bueno, ya luego lo vas experimentando personalmente. Pero sí, sí siempre he privilegiado el placer de la dama, la verdad. Como debe de ser. No, como debe de ser. Porque además cuando termina se acaba la diversión. No, sí, además ustedes tienen el chance de tener tres orgados, cuatro, ¿no? Y si eres multiorgásmica. Sí, a veces hasta más. Este, y uno pues nomás tiene uno, ¿no? Y luego, y luego, este, en el acto sexual y cuando, cuando arrojas ahí todo lo que arrojas, este, tu cerebro produce una sustancia que se llama anandamida, ¿no? Que es lo que los hombres de pronto no sabemos. Y ustedes tampoco. Entonces, la anandamida es como un embutal, es como, como un anestésico. Ya. Entonces, cuando produce ese. Entonces, quedamos jetones y ustedes se enojan. Es que ya no me acariciano. Pero es la sustancia. Nos pusieron una anestesia viejas. Entiéndanlo. Son de hueva los hombres, de verdad. Sí, bueno, son de hueva. Son de hueva, yo lo sé. Yo lo sé, pero es culpa del anestesiólogo que nos avienta ese rollo. Ok, del embutal. Exactamente. No, pero más allá de lo sexual, ¿eres un buen compañero, eres buena pareja? Este, no, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, no. Soy muy intolerante, soy medio egoísta, ¿no? Este... Y el tiempo, el tiempo me ha hecho peor, ¿no? Yo te iba a decir que si el tiempo te ha mejorado. No, fíjate que no, te hace peor, te hace más egoísta porque estás... Yo soy muy feliz con mis gatos, con Fish and Chips, ¿no? ¿Fish and Chips? Sí, Fish and Chips, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro de Olga Warnock, que ni te digo porque te vas a enojar. ¿Cuál? Por tu perfil político. ¿Cuál? ¿Cuál estás leyendo? El Oscuro. Ok. Felipe, El Oscuro. No, yo estoy leyendo uno de García Luna, que te va a gustar por tu perfil. Me lo pasas, por favor. Me lo pasas, por favor. Por tu perfil. Pero aquí Olga Warnock habla bastante de García Luna, ¿eh? Sí, claro. Yo no lo he leído, pero leí la reseña. Bueno, entonces, yo me la paso bien y me la paso bien conmigo, ¿no? Me cuesta trabajo en las relaciones de pronto llegar del trabajo y tener que preguntar dónde está el papelito amarillo que dejaste debajo del libro rojo que estaba junto al cenicero, ¿no? No, pues es que lo acomodé en el cajón de... ¡No! ¡Oh, claro! Es mi desorden y es en mi estudio. Y es tu orden. No te metas aquí. Es tu manera de ser ordenado. Sí, entonces, en ese sentido, pues sí me cuesta trabajo relacionarme, la neta, ¿no? O sea, pero entonces... Y este rollo de... ¿Por qué no has llegado? ¿A dónde vienes? Y ahora con las aplicaciones que hay, güey. Que ya puedes saber a dónde estás y a qué hora. Yo en los noventa yo hubiese tenido mucho más problemas de los que tenía, ¿no? Fíjate. Si las tres veces me ha tocado la parte de afuera, güey. ¡Ay, pobre güey! Entonces yo ya no quiero, güey. Ya, déjenme en paz, ¿no? Más negocio. Sí, ahorita estoy rentando una casita tan barata y tan bonita y tan grande, ¿no? Con un jardín y una alberca ahí enfrente. Ya, ¿qué más quieres? Dios de mi santa vida. Sí. De veras alguien que te diga, oye, hazme una torta, no, no seas gacho. ¿Por qué? Porque si me hablaste hace diez minutos que ya ibas a llegar, ¿en dónde vienes manejando? Espérate, espérate. Espérate. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Pero espérate. Hay acuerdos. ¿Se pueden llegar algunos acuerdos? O sea, a estas alturas de nuestras vidas, tú y yo tenemos, pues estamos a nuestra edad. Lupita, fíjate. Fíjate, Lupita. ¿Quieres ir a Álvaro Orgón? Quiero ir a Álvaro. Y luego tú y yo. ¿Sabes que puedes tener acuerdos? ¿Puedes llegar a acuerdos? Yo creo que sí. Cada quien en su casa. Ese es un buen acuerdo, por ejemplo. Cada quien en su casa. Podemos ser semivecinos. Exacto. No me gustaría que fuera una casa a partir de dos. Como Woody Allen, ¿no? Sí. No, pero si te cruzas el parque para tirarte a tu hija adoptiva, está cabrón. No, eso sí está muy cabrón. No, estoy de acuerdo. Pero cada quien en su baño, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Esa cosa, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo con una de las parejas que vivía, yo tenía mi baño, mi estudio y mi baño. Ahí me bañaba. Pues, ¿qué crees? Que ella se metía a bañar a mi baño. Ay, no. Sí. Pero entonces el acuerdo, ¿dónde está? Se metía a dormir. No existe. No existe. Se violan las reglas. Porque seguramente tú un día le dijiste, quédate, quédate. No, no, eso está muy bien. Claro que sí. Yo te quiero seducir. Voy y te toco la puerta. Adelita. Estoy en el número cator. Somos paisanos. Nos echamos un palestino. Bueno, entre paisanos nos echamos la mano, compadre, nos echamos la mano. Pero pues es más bonito eso, ¿no? Tener que seducir. Oye, te hice de cenar, deja, vente para acá. Eso está muy bonito. O mando por ti o voy por ti. Claro, está muy bonito. Está muy bonito, pero pues es difícil que la gente entienda. La verdad, y entre más grande eres, más difícil seas. Sí, güey, sí, está muy difícil. Sí, sí, imagínate que te... ¿Por qué no ha llegado? No, 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 no. No, hombre. No, hombre, te tiene en medida lo que dura la obra de teatro. Y en la segunda función del sábado, en cuanto entras al camerino, suena... ¡Rinza! ¡Ay, cabrón! ¡Qué mochillones! ¿Dónde está la cámara? ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! Sí, y ahora el WhatsApp es como la caja negra del avión caído. Sí, está muy caído. Sí, está muy caído. O de cuando te revisan, le hablaste a las 7.15. ¿Y quién es Olga? Es la asistente de la pinche telenovela, ¿no? Déjame, me estaba dando mi llamada de mañana. Pero eres bien o por algo también. No, fíjate que sí, sí. Cuando me enamoró, me porto muy bien. Ah, ¿ves? Y eres atento, y eres cariñoso, y eres generoso. Ya no, ya, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Sí, ahorita venía con Quique, que viene manejando. Hola, Quique. Este, y me venía contando de una relación, ¿no? Y además me puso... Y no quiere tú saber de esos pedos. No, 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 y me puso un video donde está una chava preguntándole a las féminas jóvenes que cuánto cobrarían por un sugar daddy joven. Y son mujeres que andan ahí en la calle, ¿no? ¿Te creas que son actrices, no? Y se tazan, se tazan en un millón, en un millón y medio por andar con un sugar daddy mensualmente, ¿no? Había otras que hasta gratis, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pero es una plataforma o qué uno? Es un canal que está en Facebook. Un canal de Facebook, ¿no? ¿Te anuncias? Entonces, sí, ¿qué onda? ¿Qué nos está pasando? Pues ha de ser la de... Ahorita sí la crisis está severa, ¿no? La crisis está severa. ¿Está severa, güey? O sea, pues... ¿Vadabun? ¿Vadabun? Sí ando buscando alguna vez. ¿Pero sí es cierto eso, lo de Vadabun? Está cañón, sí está muy cañón. Pues te estoy diciendo que lo vengo oyendo y no me crees. Oye... ¿Venías oyendo eso? Pues para que vengo. No, ahí estábamos estacionados aquí afuera, cuidándonos de la lluvia. Sí, ¿por qué no entrabas, eh? Pues estaba lloviendo. Te vayas a mojar. Luego nadie... No, pero nadie se acercaba con un paro a decir, ¿quién es usted? ¿Qué chingados viene, no? Y nos estacionamos en doble fila, obstruyendo una camioneta, todo. Entonces yo dije, ya, me dijeron un siete y media, como a las siete y diez pregunté. Bueno, ya puedo entrar. Y ya me dijeron que ya estabas al aire. Pues yo aquí te he estado esperando desde antier. Aquí estoy, mamá. Desde antier, estoy muy contenta que estás. Aquí estoy, aquí estoy. Eres fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero tú te casaste tres veces. Tres veces. A ver, ¿la primera? La primera me casé con Susie Levy. Ah, esa es la que yo me... Una compañera, pues, dos, tres años menor que yo. Estudiábamos los dos en el Hebreo Fardut. Y terminé la carrera de odontología y ¡pum! Que me caso. Duré seis meses de casado. Siete años de novio. Yo también. Y luego el segundo matrimonio ya no me quiero acordar y del tercero ya ni me acuerdo. Ya, ya, ¿qué? Ya estoy muy mayor, güey. Ya estoy muy mayor, ya. Ya, no, estamos a toda madre. Te callas que estamos a toda madre. La neta, sí. ¿Qué tienes? Una hija nada más. Tengo dos hijas. Ah, dos hijas. Una de Ninel. Una de Niñel y otra de... Niñel. Bueno, como sea. Yo así le decía a veces. Este, una de Ninel y otra de Marcia Vieira. Una brasileña. La brasileña. Ah, pero yo no sabía que habías tenido hija. Sí, tuve una menina bellísima. Bellísima. Sí, muy bonita. Qué padre. ¿De qué edad ahorita? Pues ya va a cumplir diecisiete. Ya va a cumplir dieciocho. ¿Y tu hija Sofía se llama? Diecinueve. Ya va a cumplir. Dios mío. Se me está yendo el tiempo. Sofía ya tiene veintitrés. Y ya no hablo más de Sofía porque la vez pasada que hablé de ella, me mentó la madre como en veintisiete whatsappas. ¿Pero qué? ¿Dijiste algo mal? Nada, dije que tenía veintidós en lugar de veintitrés. No te sabes ni edad. ¡Uy! Si no hables de Sofía. Si no me sé la mía. Oye, nada más dime algo de Sofía. Nada más una sola cosa de Sofía. ¿Ya vive en México? Sí, está momentáneamente en México. ¿No? Porque estaba afuera, ¿no? Sí, venció la visa de trabajo, entonces está renovando. Tiene una chamba allá, ¿no? Como editora. Ah, qué padre. Muy padre. Y este, bueno, ya volverá. Pero ya no hablamos de Sofía. No, ya no, ya no. Si me entendiste, ¿verdad? Sí. Pero ahora vamos a hablar de la de dieciocho o diecinueve. Ah, y eso está hermoso. Es una brasileña que le gira muy padre el coco. ¿Y vive dónde? Vive en Sao Paulo. Ah, ok. Sao Paulo. Sí vino hace como nueve meses. ¿Viste lo que pasó ayer en Brasil, en Belén? Que la gente se volvía así como locos por entrar a un centro comercial. No. Y pues por eso los contagios en Brasil también están a todo lo que dan. Sí, se dispararon tremendamente en Brasil. Tremendo. En Brasil. Bueno, perdón, te interrumpí. Es uno de los países más afectados por... Estados Unidos, la India, Brasil. La India está terrible. Terrible. Oye, pero a ver, entonces una menina belísima. ¿Qué hace? Es modelo. Está comenzando a estudiar cine. ¡Guau! Entonces está en este momento en el propedéutico, platicábamos la semana pasada. Y pues ya tiene una chambita ahí que tiene que ser a fuerza, ¿no? Para entrar a estudiar. Pero pues está comenzando. ¡Qué padre! ¿Pero ya quiere dirigir o le gusta actuar o qué le gusta? Yo creo que cuando empiezas esas carreras ahí solito se va acomodando tu rumbo. Hace un rato me hicieron una entrevista. Yo, la verdad, ¿quién me va a querer entrevistar a mí? Entonces me hicieron una entrevista. Entonces sales todos los días en la tele. ¿Para qué te quiero entrevistar? Todos los pinches días. Y me preguntaron que si yo quería hacer esto. Y no, o sea, es como pasan las cosas de la vida. ¿Para qué ibas tú? O sea, estudié comunicación, pero no era algo que yo decía quiero ser periodista. Bueno, pero ahí se abren todos los caminos. Y te vas decantando, ¿no? Sí, te vas decantando y también el trabajo te va llevando hacia aquí o hacia allá, ¿no? Claro, hacia allá, sí. Y la verdad te toca decidir una edad donde está bien difícil tomar ese tipo de decisiones que van a ser tan determinantes en tu vida. Sí, lo sabemos. Un mocoso a los 18. Un mocoso. La verdad. Sí, sí, sí. O sea, tú estudiaste... Un chavo es un adolescente. No, odontología. Odontología. Soy dentista graduado, ni siquiera recibido. Ah, ok. Porque tenía que ir a hacer el servicio social, a hacer historias clínicas a una escuela técnica que estaba allá por Coyoacán. Y yo vivía acá en la herradura con un tío, ¿no? Que me daba silo. Entonces, ¿de veras voy a ir a hacer historias clínicas? Pero denme flúor, ¿no? Denme, no sé, una unidad para taparles las muelitas a los cabitos, ¿no? No, era nomás hacer las historias clínicas un año. Nada más. No me enfriegues, ¿no? Para decirle al niño, tú tienes caries en la 18 y en la 17 y entonces tienes que ir al... Y dijiste, esto no es para mí. No, yo ya andaba metido en este rollo. El actual. Y fue justamente donde me dieron mi primera oportunidad en teatro Manolo Fábregas en Violinista en el Tejado. Entonces, ya me encaminé. El Violinista en el Tejado. Sí, sí. Qué buena obra. Una joya. Oye, dicen que, dice Rosario, en Mirada de Mujer eras mi amor. Era. Era. Ya pasó. Era. Ya pasó. Pasó hace 22 años. Yo me casé con Enrique Novi. Yo lo conozco. Entonces, un día nos subimos al elevador y alguien le dijo, disculpe, ¿usted era Enrique Novi? Ya pasó, ya pasó. Sí, yo era Ari Tels también. Exacto. Yo era el de Mirada de Mujer. No, pero tú sigues trabajando. Porque por cierto, ahora hacemos un cotoguero. Ari, invítame a pecar. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Invítame a pecar. Ay. Mira. Quiero pecar contigo. No me importa pecar si pecas tú conmigo. Esas siempre las ando cantando en las grabaciones y luego los técnicos ya hasta me piden que me ponga a cantar las estupideces que me aprendo. Hoy se han de divertir muchísimo contigo, ¿verdad? Me divierto mucho con los técnicos sobre todo, sí. Y verdad que uno aprende mucho de todo el equipo técnico. Muchísimo. Muchísimo aprendes. Y dependes mucho de ellos, ¿eh? No, hombre. Más te vale caerles bien. Son los patrones. Son los patrones. Además, no cuesta trabajo quererlos. A estos cabrones, sí, pero bueno. Pero estos ya son de otro rol. No, estos son unos pelafustanes. Estos son de cablevisión. Aquí todos somos una bola de pelafustanes, todos. Oye, que qué gusto verte tan bien, dice Nari. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos saludan desde Kansas. Pues eso. Y luego me acabo de enterar que tú anduviste con la zabaleta. Pero pues sí te fuiste de gira con ella. Sí, por eso te digo que me acabo de enterar. Yo no sabía. Sí, sí, sí. Tuvimos un muy buen romance. Un tórrido romance. Un tórrido romance. Bueno, contigo y con ella no hay otra manera de romance. Más que tórrido, ¿no? Solo tórrido. Sí, no había para dónde jalar. ¿Para dónde le jalas? Sí, no, estaba muy difícil. Oye, pero qué divertidas las zabaletas. Sí, nos divertimos mucho y nos retábamos mucho. Yo la aprendí mucho de música y me impresionaba mucho. Sonaba el tren y es un fa sostenido. Chinga. Oído absoluto de la muchacha. Es el pinche tren. Pues yo creo que aprendimos mucho los unos, el uno del otro y la una del otro. Y se quiere, ¿no? Sí. Se quiere mucho. Sí, y a ti. Siempre la voy a ir. Y dice que eres muy buen amante. Eras, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. ¿Cómo? ¿No se va mejorando eso con los años? Pues depende, ¿no? Depende. Luego necesitas desde pastillas azules que ahora las convierten en negras y la chinga. Afortunadamente no, ¿no? Nunca te has tomado una pastilla. No, no la he necesitado. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo andas del 5G? 5G como hace dos meses y medio, amigo. Como tres meses. Voy a Álvaro Obregón a la dirección. ¿Cómo andas de tu 5G? Que cante soldado del amor. No, pues dicen que estás como, estás más delgado que Mijares. Ay, Mijares subió de peso, sí. Pues yo lo vi hace poco y sí se veía que había subido un poco de peso, ¿no? Ha comido bien. Todo se embarnece. Que tan bello aún. Qué bárbaro, muchas gracias. Que se acuerdan de... Ay, ya se me perdió, disculpa. De Mirada de Mujer Según. Cuando fuiste a Guaymas, Sonora. Ah, puta madre. ¿Tú crees que me acuerdo? No, sí me acuerdo porque iba con la Pinal. Qué bien te ves, Ari. Muchas gracias. Ay, no, mira. Muchas gracias. Fui a Guaymas. Guapísimo. Un par de veces he ido a Guaymas, a hacer teatro siempre, pero es muy bonito Guaymas, muy bonito. A la Pinal le prestaron una casita por ahí. Ah, bueno. Bien chido. Ah, bueno. Oye, ¿cómo ves que me fui de gira con la Zabaleta? Muy bien. Andábamos, de hecho, como las mismas fechas, porque yo veía su anuncio y ustedes no veían el mío, como me estás diciendo, carajo, ¿no? O sea, para decirle al pinche empresario que nomás estaba su pinche anuncio. Que hay que meterle billete, hay que meterle billete. No, la verdad es que nos ha ido muy bien con Demente y este viernes viene nuestra segunda aventura de streaming y nos vieron decenas de miles de personas y ahora hicimos una reedición, ¿no? Hicimos una remusicalización. A ver, lo grabaste. Una remustiración. ¿No fue en vivo? No, no fue en vivo. ¿Has hecho streaming, lo has hecho en vivo, teatro en vivo o no? No debes de. Yo también digo que no debes de. Tuvimos una experiencia creo que con Benny Barra. No, con, ¿cuál de los Ibarra? Bueno, uno de los Ibarra que tuvo una apuesta y falló, fallaron las cámaras, falló la transmisión. El internet. Entonces, el internet, no te puedes arriesgar. Y la gente ya pagó un billeto. Y la gente ya pagó. Sí, yo también creo que lo mejor es grabarlo, ¿no? Y entonces ya lo transmití. Sí, y tienes la experiencia de la televisión y nos dirigió Alex Puyol, un chavo regiomontano videasta, que lo hizo a cuatro cámaras. Entonces, tuvimos la opción de muchas tomas. Entonces, pasó la primera vez, yo lo vi parte e hicimos una reedición. Las dos semanas pasadas nos dedicamos a eso, remusicalización, etcétera, etcétera. Y nos fue muy bien la primera vez, la verdad es que nos vieron decenas de miles de personas. Pero dime, ¿cómo le hacen? O sea, ¿lo subes a la plataforma y luego lo bajas? O sea, el que no compró su boleto y la vio no la puede ver. Ya no la puede ver. ¿Cuánto tiempo la dejan? Nada, es el mismo día y en vivo. Ah, ok. Este es el viernes a las ocho de la noche. ¿Este viernes a qué hora va a ser? A las ocho de la noche, ocho horas de México City. Ok. Ok, de la Ciudad de México para que calculen los horarios ahí en el norte y en las costas del Pacífico y a las ocho. Y la verdad es que muy padre y con muy buena respuesta en esta ocasión también. Ya compraron hartos boletos. Hartos, hartos. Cuando me dices hartos, ¿cuántos? Es que mira, es muy difícil calcular cuánta gente te ve. Eso sí, porque pueden ser varios. Porque pueden ver tres en una televisión cuando sabes conectar el aparato. Exacto, a la tele. Claro, claro. Pero no sé cuántos boletos, en esta ocasión no sé cuántos boletos. ¿Y en la pasada, por ejemplo? Nos vieron aproximadamente 15 mil personas. No, 30 mil personas. ¿Y cuántos boletos se vendieron? Como 12 mil. ¡Guau, guau, muy bien! Sí, muy bien. Y a precios accesibles también, ¿no? Pues es muy accesible porque el día del evento, cómprenlo hasta el día del evento, cuesta 150 pesos. Ahorita todavía cuesta 130. Entonces no lo compren. ¡Ah, yo dije! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comprenlo hasta el viernes! ¡Exacto, exacto! Como sabemos los mexicanos, dos horas antes, dos horas antes. Exactamente. Ok. Exactamente. Pero 130 o 150, ¿la verdad? Sí, la verdad es que en el teatro te gastas 500, 600 pesos por un boleto, ¿no? Y a veces no son los de las primeras filas. Este depende que vayas a ver. Pero los musicales y estas comedias que hace mi querido Alex Gough con tantas estrellas, pues no es nada fácil. No, no es fácil. Y menos abriendo con el 30 por ciento de ocupación. Alex Gough, pero Alex nos dijo el otro día, yo prefiero perder lana. Es un adorado. La verdad. Se está aventando. Se está aventando cañón. Y ojalá los actores estén colaborando y diciendo, págame el 40. Están cobrando menos, ¿no? Están, por supuesto, cobrando. Todos estamos cobrando menos. Claro, todos tenemos que entrarle. Claro. Pero hay chamba, porque esta gente, pues cobras por evento, Ari. ¿No? O sea, la gente de teatro, cobras por evento. Sí, sí. Entonces, yo también creo que Gough muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Aparte, lo están cuidando mucho, ¿no? O sea, como que se fueron a un teatro más grande para que, pues, pueda haber... A todo dar. Que haya espacio para que respira. Para que esté Susana entre uno y otro. Exactamente. Susana siempre. Para que pases a ornudar a gusto. Exacto. Sacarte los mocos, etcétera. Pues no, porque tienes que tener cubrebocas todo el tiempo. Ah, chingado. No, aquí no, porque ya nos hicimos la prueba. Sí, no, ya. Aquí no. Ya. Pero sí, en el este sí tienes que hacerlo. Pero qué buena experiencia, ¿no? Digo, se tiene uno que ajustar estos nuevos tiempos. La verdad. Nació el ser y a mí me dijo Jesús Ortiz de Pinedo. Este, hacemos streaming. ¡Ah! El teatro es en vivo. Como streaming, ¿verdad? Hacer televisión, obra de teatro. A las tres semanas. Ándale, porque hay interés. Ándale, pues, le entramos. Sí, qué bueno, ¿no? Pues sí. Fíjate que entré usted la semana pasada, fue la semana pasada Ignacio López Tarz. ¡Ah, qué bonito, don Nacho! Fue mi papá en imperio de cristal y yo soy su admirador, pero profundo. Güey, es que ¿quién no va a ser admirador profundo de este hombre de 95 años? Impresionante. Con una lucidez y con un deseo de hacer cosas y de trabajar. Que yo digo, tengo mucho que aprender de ti. Porque, ¿sabes qué? A veces, y sobre todo no sé si te ha pasado, digo, tú eres un hombre depresivo, pero no sé si te ha pasado en esta pandemia, pues, que aquello está, pues, muy exacerbado. Pues no, ya me lo sé, pero mira, es de las cosas de las que habla de mente, que además de ser teatro es activismo, ¿no? Porque estamos muy preocupados por naturalizar, por normalizar la enfermedad mental. Porque creemos de veras que es muy rara, que tiene que ver con camisas de fuerza, que tiene que ver con chocas eléctricos. Que vas a ir a un psiquiatra y te vas a volver adicto a un medicamento. Y no, la salud mental es importantísima. En este momento, una de las cosas que está funcionando y que a uno le da mucha ilusión es que se está visibilizando la salud mental. Evidentemente, la gente tiene ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro, ¿no? Es este rollo de... El tráfico, ya se paró. Mi oficina está a dos kilómetros. No se mueve, se volteó una pipa, güey. No voy a llegar, empieza la sudoración, empieza la taquicardia, te la empiezas a pasar muy mal. Muy mal. Porque no vas a llegar a esa cita que va a determinar los próximos siete años de tu vida. Y entonces te la pasas muy mal y tienes un periodo de ansiedad que es gravísimo. Ya llegas a la oficina una hora después y todos los que iban a la junta venían atrás de ti en el tráfico. Y no tenían... Se te pasa y ya entras a la junta y te la pasas muy bien. Pero ahí existe el trastorno de ansiedad generalizada donde la gente vive así todo el tiempo, todo el día, todos los días. ¿Qué le voy a hacer de desayunar a mi hijo? No hay huevos. Me voy a cruzar dos o tres colonias para que mi hermana me regale cuatro huevos. Y ya les hago los huevos a los niños en la mañana. Ya acomodaste el tal y ya pusiste el cuaderno. ¿Qué uniforme te vas a llevar? ¿Ya planchaste los pantalones? Dame lo que le voy a poner un parche. ¡Tum, tum, tum! Todo el tiempo. Y hay 15 millones de mexicanos con trastorno de ansiedad generalizada. Y la mayoría de las personas tardan entre 10 y 15 años en entender que tienen que atenderse. Que necesitan a un médico. Y le tenemos muchísimo miedo al psiquiatra, que también lo hablamos en demente. El psiquiatra es un médico. Es un médico que estudió medicina seis años, se especializó tres o cuatro. Y es especialista en decodificar la química de tus cerebros. Es como yo digo, ¿no? El diabético necesita insulina. Exactamente. El que tiene un problema, un trastorno de ese tipo, ¿no? Pues necesita atenderse. Exactamente. Y si necesita ser medicado, pues será medicado. No estás produciendo cuando estás deprimido. La depresión en este momento, Adela, es la primera causa de discapacidad laboral, personal y familiar en el planeta. Estaba programado para 2017 y el destino nos alcanzó en 2014. Después de esta pandemia yo no me quiero imaginar la cantidad de pacientes, de personas que van a estar deprimidas. La enfermedad mental provoca pérdidas y las pérdidas provocan enfermedad mental. Entonces, si tú perdiste a un hijo, si perdiste a un hermano, si perdiste a tus dos padres, ¿no? Si perdiste el trabajo. Si hay una silla vacía en tu mesa. Es durísimo. Entonces, se pone muy difícil. Se pone muy difícil. Y hay un psiquiatra para cada 26 mil mexicano. Un psiquiatra para 26 mil. Y le tenemos miedo, ¿no? Un psiquiatra te puede cambiar la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Te da vida. Te da calidad de vida. Claro. Y después, si quieres hacer una terapia, claro. Tienes que entender lo que padeces para asimilarlo, ¿no? Para entenderlo. Entonces, me preguntas, ¿yo he tenido dificultad en este periodo? Realmente no. Afortunadamente. Ya tengo conciencia de enfermedad. Sé que necesito comer bien, dormir bien, ejercitarme. Lo hago. Gozo a mis gatos, gozo a mi lectura, gozo al fútbol en la televisión, el básquetbol, ¿no? Pero aprendiste a hacerlo. Y aprendes a hacerlo. Aprendes a privilegiar las cosas que realmente necesitas. Porque a veces andas en esta carrera por tener un millón de dólares. Ya no es suficiente. Ahora que sean dos. No, necesito tres millones de dólares porque mi vecino ya los cuatro mil. Y cuando te das cuenta ya tienes 92 años y no has hecho nada que te guste. Se te fue la vida, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que aprender a hacer las cosas cuando puedes hacerlo. Llega un momento en la vida en el que a lo mejor lo puedes hacer por apetencia, ¿no? Porque te apetece. Y haces lo que te apetece. No siempre se puede, la verdad. Pero yo creo que, yo como decía, esto nos ha confrontado mucho con nosotros mismos en comunidad, en tribu y en sociedad, ¿no? Esto que nos está pasando. La palabra más buscada en Google es ansiedad ahora. Sí, ansiedad. ¿La ansiedad? Sí, lo estamos padeciendo y en la obra la tratamos. Tratamos todo con mucho sentido del humor, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando las mujeres planean una boda, esto es parte de la obra, ¿no? ¿Dónde siento a los capuletos? Se la pasan seis meses planeando la boda. ¡Qué horror! No, las servilletas rosa, no, mejor las servilletas, ¿veis? Están más bonitas. Se paran a las tres de la mañana a apuntar y no duermen seis meses preparando una boda, ¿no? Entonces, preparar una boda provoca un grave trastorno de ansiedad. ¿Dónde siento a los capuletos? Estoy gorda, no me va a cerrar el vestido. ¡Ay, sí, qué horror! Eso siempre. Y eso es ansiedad con sobrepeso, ¿no? Exacto. Encima de la ansiedad está el sobrepeso. Entonces, cotorreamos así sobre las enfermedades. La gente se ve identificada y de pronto sí se ve identificada al grado que sí se atreve a buscar una solución en un médico. Oye, y qué bueno que lo tratan con humor, ¿no? Porque, a ver, es un asunto serio, pero como yo siempre he dicho, la seriedad no tiene nada que ver con la solemnidad. Son dos cosas aparte, ¿no? Muy bonita frase. Tratar un asunto de manera muy seria, porque es un asunto muy serio, pero sin solemnidad, ¿no? Mira, hablamos muy en serio de depresión, pero ni siquiera ahí, ¿no? Ni siquiera ahí, porque sí nos damos el chance de aventarnos dos, tres chascarrillos, que son muy buenos además. Y la gente desfoga, pero sí hay un momento donde dices, Ah, caray, estoy identificando a mi vecina que tiene a su papá encerrado en el cuarto de atrás porque bebe, no se baña, apesta, no quieres que los vecinos. Tiene una enfermedad que se llama depresión y se le está atendiendo con un medicamento equivocado. Equivocado. Entonces, pueden pasar 25, 30 años teniendo a ese familiar en el cuarto de atrás, cuando lo que necesitas es ayudarle a bañarse, ¿no? Darle desayunar y decirle, papi, mami, venimos a solicitarte, por el amor de Dios, que vayas al médico con nosotros. Sí, porque tú como hijo no puedes hacer nada tampoco. Báñate, báñate. Es lo único que puedes hacer. El jueves, el jueves y nos acompañas, papi, juégatela con nosotros. Y boom, va a llegar y se le va a abrir un horizonte de, a ver, este medicamento en lugar de esto, ¿no? Vaya usted a AA, vaya usted a esto, vaya usted a terapia. Y de pronto, eso nos pasó en esta obra que fue sensacional. Habíamos estrenado hacia un año, un año, dos meses. Apenas. Regresamos al Milán, no, ya tengo dos años, pero ahorita pues estamos paralizados. Pero llegó un cuate en la segunda temporada y llegó con su esposa y una señora. Y me dice, mira, es mi mamá, te la presento. Hola señora, ¿cómo está? No, es que vela. Sí, una señora se sentó, es que ya se pintó el pelo. Vele las uñas. Tenía 10 años encerrado en su cuarto. De no hacerse nada, no medir. Y ahora ya estamos preocupados porque ya se va de viaje a Hawái con su esposa. Te lo juro, ¿eh? ¡Qué bueno! Sí, padrísimo. Pues qué bueno. Es una preocupación muy buena. Revivió por ir a ver un médico. Claro. Entonces sí da esa satisfacción de que sí le hablas a la gente de lo que le pasa. Un adolescente es un enfermo mental. Ah, bueno. Tú tienes hijos adolescentes, ¿no? Pues adolesces de todo. De todo. De todo. De todo. Sí, típico adolescente, cabrón. Sí, típico. ¡Qué horror! Entonces de eso hablamos, ¿no? Sí. Y después sus conductas de riesgo porque ahí sí. Claro. No, hombre, 300 kilómetros en la bajada de aquí de Bosques de las Lomas, ¿no? Sin casco a 300 kilómetros por hora en la bajada. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, ¿cómo te atreves? Ahora te pasan junto y tú hacías exactamente lo mismo. Pero sí es una etapa bien delicada la adolescencia. Y claro, cuidado cuando empiezan a hablar. Porque, mami, quiero el Xbox One. No te dicen cloud generation 5G program. Te digo, el 5G. El 5G. Y mi 5G cogí. Hijo de la chica, cállate, ¿no? ¿Para qué quieres eso? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eres tonta? Qué difícil es la adolescencia. No, soy pobre, cabrón, ¿no? Estoy jodida. Entonces, cotorreamos con ese rollo. Ah, está bueno. Cotorreamos con ese rollo todo el tiempo y la gente se la pasa muy bien. Identifica de pronto a sus familiares. Pues sí, te digo que de la depresión se habla muy en serio. Pero hay una hierba muy padre. Fíjate, la última hierba que se descubrió en el Amazonas a finales del siglo pasado y que científicamente cura las enfermedades de transmisión sexual es la hierba a las nalgas antes de usarlas. Es un imbécil este, güey. Pero no hay hierbas para la depresión, güey. No, no hay hierbas. Porque te dan que el tecito de la hierba de zafán no chingues, ¿no? Bueno, hay estudios ahora... Déjale a los laboratorios. Hay estudios muy chingones, ¿no? Donde te dicen, por ejemplo, si consumes determinada sustancia en micro, micro dosis. Pero son estudios, ¿no? Que te resetea el cerebro, ¿no? Ya hay un antidepresivo que está usando el material de los hongos. O los hongos. También te resetean. En dosis muy, muy pequeñas. Micro, micro, micro dosis. Pero está ayudando a las depresiones resistentes, ¿no? Esas depresiones de las que hablábamos de 10, 12, 15 años. Sí. Y de repente, pues, están sucediendo cosas. Te voy a hacer llegar un video padrísimo de una mujer que vivió en una depresión. Digo, a mí de veras me llegó, ¿no? La verdad me tocó. Que vivió muchos años en una depresión. Había tenido tres o cuatro intentos de suicidio. Y entonces le dieron, no fueron hongos, pero fue otra sustancia en micro dosis. Pero, ya sabes, en una clínica. Todo muy cuidado, muy bien hecho. Y entonces, ella cuenta cómo se reseteó el cerebro. Sí. Completamente se reseteó. Sí. Y entonces dice, yo estoy haciendo esto ahora para compartirlo con la gente. Y para que se sigan haciendo estudios de esto. Porque a mí me salvó la vida. Por supuesto. Por supuesto, y los laboratorios invierten muchísimo dinero en ello. Y afortunadamente, gracias a la neuroimagen, por ejemplo, que ahora sí podemos ver a colores, qué zona del cerebro está funcionando y cuáles están apagadas. Entonces, tú ves a un bipolar, por ejemplo, en manía, que es una enfermedad donde te sientes bien con el riesgo de sentirte mejor. Ah, ok. Entonces, está todo encendido, lleno de dopamina. Qué sexo, dopamina. 20 likes, dopamina, retweet, dopamina. ¡Gol dopamina! Sí, sí, sí. Te pones, te pones a todo dar. No necesitas dormir más que dos horas. Te pones hipersexoso, gastalón, como en el enamoramiento. Igual, igual, igual. Es la misma sustancia, yo creo. Entonces, aquí hablamos del enamoramiento y hay un militar que lo prohíbe en el país. Se acabó el enamoramiento. Se acabó, ¿por qué digo yo? No, se acabó. Decretos. Claro que sí. ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Tres, cuatro meses? Tres años. ¿Ah, sí? Hay un autor franco-alemán que yo admiro mucho, Friedrich Beckweather, que le plagiamos ciertas cosas que dice el militar. El amor dura tres años. El primer año compras los muebles. El segundo los cambias del lugar y al tercero los repartes. Y al tercero lo repartes. Eso es lo que dura. Sí, es lo que dura. Eso es lo que dura el amor. Sí, 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 sí. El enamoramiento. El enamoramiento. Entonces, sí, pues estás generando esta sustancia que te mantiene sin dormir, sin comer. Claro. Gastalón. Gastalón. Vamos a Hawái. Sí, sí, sí. Cuando llegan las cuentas y estás un año después tratando de pagar el buen fin de hace tres años. Exacto, exacto. Dicen la madre, ¿qué hicieron? Ya viene el buen fin por si ocupas. No, sí, pero se ocupa la gente de endeudarse más. Por si ocupas. No, por favor, no es momento de endeudarse. Por sí, por sí. Mira, yo sé que hay que ahorita, pues una manera de ayudar al país frente a esta crisis económica es gastar, consumir, consumir. ¿A quién le ayudas? ¿A los bancos o a quién? Pues no, güey, o sea, consumir, la tiendita de la esquina. Ah, no, eso sí. Hay que privilegiar a quién. Exacto. Si hay una señora vendiendo cacahuates, llégale con la señora. Claro que sí. Eso sí es muy importante, pero cuidado con estas cosas de las deudas. No, no, endeudarse no. No se preocupe, ya le dimos 100 mil pesos más de crédito a su tarjeta. No, no, gracias, no, a mí no me aumenten el crédito. Es muy caro, ¿no? Es dinero carísimo. Lo pagas en 10 años, en 15 años. Está complicada. ¿Me pueden arreglar esto para que yo le pueda leer sus mensajes? Porque sí, ya... Aquí al hombre. Ya abrieron los restaurantes, ¿no? Que cantes la de invítame a pecar. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar, si pecas tú conmigo. ¡Ay! Quiero olvidarme penas, no me importa el lugar. Llévame a donde quieras. ¡Invítame a pecar! ¡Ay, bravo! Invítame o te invito, quiero estar junto a ti. Quiero sentir bonito. ¡Invítame a pecar! Esa es de los técnicos de televisión. Oye, ahorita que decías del enamoramiento, también habemos adictos a esta... Por supuesto. Porque, claro, pues... Adela, antes los padres promedio tenían cuatro hijos. Ahora los hijos promedio tienen cuatro padres. Ya me enamoré otra vez y ya me enamoré otra vez y ya me enamoré otra vez. Todos son los González Cosío, los González Torres, los González Noñez y los Capuleto. Y ya tienes hermanos de cuatro familias, pero tu papá desde el segundo matrimonio ya no le da dinero a la mamá del primero. ¡Qué horror! No, hombre, estamos metidos en una... Por eso se prohíbe el enamoramiento. Se prohíbe. Tienes razón, tienes razón. Pero luego, ¿cómo tienes a la gente feliz? Los hombres castrados químicamente y las mujeres histerectomizadas. ¡Ay, no! Se acabó el enamoramiento. No, no. No, ¿quieres hacer un amor? Centros de primeras citas. No, te vas a inscribir en la página tupareja.sedena.mx. Y entonces ahí vas a conocer un güey. Las citas serán videograbadas, ¿no? Serán videograbadas y solo se podrá tener un ósculo, un ósculo. Solo un ósculo. En la tercera cita. Ya, si te caes bien, órale. Pasa. Y cuando tengas un hijo, pum, pum, pum. Todos, vámonos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, ya. Que ya te quieren ver en telenovelas. Ay, amor. ¿Tienes algo planeado? No. No. ¿Hace cuánto no haces una telenovela? Pues, a un rato. Ya un rato, ¿verdad? Sí, hace como tres años, dos años hice alguna cosa de una serie. Hijo, tengo tan mala memoria de la, no te enojes conmigo. Esa fue una de las que hice y luego hice otra que era un villanote. ¿De qué le hacías de Lupita? Que vivía nomás tres capítulos. ¿En la de Lupita de qué le hacías? El marido que fue el baterista. César. Ah, ok. César, que incluso hablé con él y no me quiso contar nada de su intimidad. ¡Ah, qué gacho! ¡Ay, tantito! ¡Qué gacho eres, tantito! Y además lo conozco porque noventaábamos, en los noventa, había un chorro de bares en Insurgentes. No sé si tú te acuerdas. Yo estaba trabajando. Pero había los mejores cantantes de México, ¿no? Estaba por ahí. Ahí nos íbamos a alcoholizar y, ¡órale! Oías las voces de Fernando Ibarra, Daniel Rolobos Jr. Que en paz descanse. No me digas, no, a mí no me tocó eso. No, no tienes idea qué reventó. Yo estaba trabajando. No, pues yo también. Pero también iba a alcoholizar. Ay, hacías bien, hacías bien. Aguanto. Ya pasó. Pero eso puede lo... ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ya le voy a hacer así, ya pasó. No, ya no, ya no, ya no aguantaría. Oye, ¿pero qué entonces telenovelas te da flojera? ¿Y series te da flojera? ¿O qué te da...? No, las series me gustan. Voy a esperar un buen personaje. Lo que pasa es que también no te creas que es fácil, ¿eh? O sea, yo traigo aquí la etiqueta que dice bipolar. Pero eres un superacto. No, te lo agradezco mucho tus palabras. No, te lo digo de verdad. Pero yo, por ejemplo, padezco ansiedad. Entonces ahora, bueno, la ansiedad es el eje cardinal de todas las enfermedades mentales. Enfermo mental padece ansiedad. Entonces esta cosa que sucede en la televisión, donde nos hemos acostumbrado a que al actor le hablo a las 7 de la mañana, pero empieza a trabajar a las 3 de la tarde. O sea, te llamo a las 7 de la mañana, pero hay 6 escenas antes de la tuya. Ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo llamado a las 7 de la mañana? Ok, ok. Yo necesito dormir, comer bien, ¿no? Ejercitarme. Si puedo llegar a las 3 de la tarde, a la hora de la comida. Entonces se convierte todo como en una guerra donde tú eres problemático. Ya, ya. Ahora con estos aparatos se ha hecho más fácil, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Estoy a 15 minutos. Avísame cuando... Avísame cuando me necesites. Yo llego una hora antes sin ningún problema. Pero, pero sí, cuando tienes la etiqueta de bipolar. No, es que es bipolar. Es muy problemático. No, no te creas que tanto. Oye, pero era problemático. Lo haces de pedo, pero no. O sea, sí, sí. No, hombre, es durísimo. No, o sea, a ti te costaba trabajo. Es durísimo. O eras muy disciplinado y entonces tú dices... No, no, es durísimo, es durísimo. Es durísimo. Cuando tú no sabes qué tienes y le estás regando de pe a pa, desde las 12. Hay una cosa que hay que entender. Como tú decías, mi perfil es hacia la depresión. Y la depresión y el enojo son hermanos. Cuando estés triste, pregúntate por qué estás enojado. Y cuando estés enojado, pregúntate por qué estás triste. Son hermanos. Entonces, de pronto, cuando estás en la depresión, no dormiste bien, te alcoholizaste la noche anterior y no están sucediendo las cosas como tú ya sabes que tienen que suceder. Porque también ya tienes 40 años en esto. Claro, ya te la sabes. Entonces, ya te la sabes. Y si te piden editar de la 1 a la 1... No, espérate, te edito de la 1 a la 3. No, es que yo pongo un pato. ¿Para qué pones un pato? Sí, claro. Volteo para acá. Entonces, de pronto, sí se convierte en un... Se convertía en un estira y afloje donde yo hacía berrinches, ¿no? Y ellos contigo. Me enojaba mucho y ellos conmigo. Claro. Entonces, evidentemente, vas entendiendo y eso se va suavizando. Pero no quiere decir que desaparezca. Sin embargo, tengas la enfermedad que tengas, si tienes diabetes, como lo decías tú, te van a costar trabajo ciertos días. Porque no cenaste apropiadamente, porque te atascaste medio pastel de chocolate. Sí, claro. Entonces, ¿por qué si no hay problema con el diabético y se le entiende perfectamente bien? Y a ver, vete al médico para que te ponga... Hay un estigma. Entonces, estamos luchando todo el tiempo contra el estigma. Tienes razón. Entonces, para que lleguen los buenos personajes... Qué bien que lo haces. Pues es difícil. Entonces, yo rechazo cosas, sí. No muchas, no, no, tampoco. Pero sí digo, de pronto, de veras, por eso me voy a parar a las seis de la mañana y voy a trabajar hasta las once de la noche todos los días para ser ese personaje que ni me llaman la atención, que ni me gusta el reparto. No te vale lo que cuesta. No, no te vale lo que cuesta. ¿Para qué diablos? Estoy más a gusto con fish y chips. ¿Con fish y chips? ¿Qué tipo de gatos son? Y voy a Álvaro Abregón Lupita. ¿Qué tipo de gatos son fish y chips? Ahorita te enseño una foto de gatos. Oye, a ver, que te aman, que te aman. A ver, que no... Es lógico. En Imperio de Cristal. Ya pasó. Ya pasó. Pero aquí dice que inolvidable. Imperio de Cristal. Inolvidable. Irma Fuerte, González y Adela, por favor, dile que lo amo. Muchas gracias. A ti, Norma Villafán, presente día y noche desde Corea del Sur. Ari, tú eres fuerte, dicen. ¿Corea del Sur? Dice Cristina Hernández, me encantas. Y yo ahorita con la depresión, viuda apenas tres meses. Me siento sola a pesar de tener a mis hijos. Pero esto es feo. Te llega todo coraje. Coraje, de todo. Tristeza, desesperanza, la autoestima en el suelo. No vales nada, solo estás robando oxígeno. Sientes culpa por todo. Te sientes inútil, impotente. Todo te irrita. Y el pensamiento se llena de ideas de muerte. Entonces, uno de cada diez depresivos, o sea, con la enfermedad de depresión, cometen suicidio. Dos de cada diez bipolares. Es altísima la incidencia. Dos de cada diez bipolares cometen suicidio. Es altísima. Y solo uno de cada 20 intentos se consuma. El suicidio adolescente es en este momento, en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Entonces, tenemos que hacer algo para ayudarlos. Tenemos que educarlos, hacer programas de higiene mental, ir a las escuelas con los chavos y explicarles lo que es la mente, porque es simple y sencillamente el cerebro haciendo su trabajo bien o mal. Entonces, hay que explicarle al chavo que no puede jugar con la tableta hasta las cuatro de la mañana debajo de la cobija cuando cree que sus papás no lo ven, porque el cerebro necesita resetearse y para ello necesitas ocho horas de sueño. Si no vas a llegar irritable a la escuela. El sueño es regenerador, claro, regenera. Uno de los primeros síntomas de la depresión es el insomnio. El insomnio. O el síntoma más claro. Y hay gente que lleva seis años sin dormir bien. O dormir de más. También. También, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora, no necesariamente el que tiene... ¡Ay, mira! ¡Ándale! Esos son, esos son. Esos son. Este es el equipo de producción. Fish es el silvestre y Chips es esta que se llaman Gatos de la Virgen. ¡Qué bonitos están, eh! Sí, son a todo. ¿Y siempre te han gustado los gatos? Siempre. ¿Perros, no? No, sí, tuve perros y gatos de chamaco, pero prefiero a los gatos, ¿sabes qué? Son más independientes. Muy limpios. Nada más les tienes que limpiar la arena, ¿no? Sí salen y toman el sol un ratito, pero son como muy independientes, muy cariñosos, son buena onda. Y los perros obedecen, los gatos deciden. Eso es padrísimo, ¿no? Fíjate. Ven, Fish. Un rato, ¿no? Y no estés chingando. Y como tres minutos después ya llegáis. ¿Qué pasa? Sí, los perros son bien obedientes. Los perros se te acercan a pedir cariño y el perro, ven. Entonces, respeto a los gatos por su independencia. Que eres un hombre mega guapísimo, dice Soar Montaño. Déjame verme en el monito. Jimena, Jaime, Zadela, por favor, dile que es mi crush desde los 14 años. Oye, qué bandota tienes, hijo, ¿eh? Fíjate que ayer me escribía uno de estos Skype y me preguntaron, estos de los que están haciendo promoción, que quién era yo. Si Ari Telch, Pérez Rodríguez, si Ari Telch, Pérez Rodríguez. A los pinches niños les pusieron mi nombre. No es cierto. Sí, güey, ya me encontré uno. Es broma. No, no es cierto. Ya me encontré uno que me... Pero con nombre y apellido, ¿Aritel? Sí, sí. ¡No, güey! No seas mentiroso, Ari Telch. Por favor, si alguien se llama Ari Telch, que se manifieste. Y te lo juro que no me creo mucho. Me da pena. Sí, claro. Me da pena porque si yo para reservar un boleto... Pérez, no, Telch. T-E-L-C-H. D-D-T de Tomás. O sea, ¿pero ese es tu apellido, apellido? Ese es mi apellido, apellido, sí. ¿Y tu nombre es Ari? Ari. 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 Ok. O sea, ¿no te cambiaste el nombre para artistas? Sí pensaba en un principio. Me acuerdo que Liliana Bubi, no me acuerdo que otro actor me buscaba nombre. Y yo luego me ponía de nombre de batalla Ariel Telles. Ah, está bueno, Ariel Telles. Entonces fue lo más cerca que estuve de ser distinto. Ariel Telles. Sí, pero soy Ari Telles. Pero, por favor, júrame que hay chavos que se llaman Ari Telles. Hay uno que se llama Ari Telles Thatcher. No. Sí. O sea, tuvieron la desvergúncia de ponerle cuatro nombres. Ari Telles Thatcher. Pobrecito. No, 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 no. De veras, perdonen a sus papás. Yo no tuve nada que ver. Nada que ver. Oye, pero si tienes tus fans muy cabrones. Hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Goab, Jelen, dile que estoy loca por él. Órale. Soy mujeriego y me encantan las mujeres. Tengo ocho novias. Me gustaría ser aumentando mi arena. Estoy a tu disposición. ¿Ocho novias? Adepto chicas desde 15 a 20. Adopto chicas. Ay, Dios mío, bloqueen. ¿Qué es eso? Ariel Bascurain, bloqueenlo, por favor. Por favor. Este, Ali Alfaro, estamos viendo mirada de mujer el regreso. Mi hija de 20 años y yo. Está muy bien, bien, bien enamorada de ti. Ay, ¿cómo ves? Se le puede pasar. También el médico psiquiatra te puede ayudar con esas cosas. Oye, también te quiere ayudar. Ya se dio obsesión. Goab también te quiere ayudar a quitarte el 5G. No, yo 5G ya llevo como dos meses y medio. Déjeme así. Oye, no es tanto. No, pero está bien. En pandemia dos meses y medio no es nada, güey. Pero eso de que la pruebe, ya te hiciste y de veras estás tomando la pastillita. Ya son como demasiadas preguntas que tienes que hacer para tener intimidad. Entonces ya mejor tú solo. Jálate. Oye, Adela, ¿qué onda? Esa es parte de la adolescencia, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Y además en grupo y competencia. Ah, no, sí. Fíjate que yo nunca participé. Pero sí hacían. ¿Verdad que sí? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, mis compañeros lo hicieron. O sea, que era vamos, vamos al baño, güey. No, no, no. Aquí a ver quién primero, ¿no? Que esa es una bronca. Porque es a ver quién va primero. Pero esto está fatal. Está fatal. Porque cuando ya llegas a la vida, un tal, ¿no? ¿Quieres rabia? Y empezó. Sí, no. Oye, te ama mucho la gente. Y yo también. Yo la verdad, hoy que sabía que venías, bueno, o sea, la semana pasada. Se los agradezco. Muy contento. Mira qué bien te ves con Len. Tengo hechido el corazón. Ay, su pendejo. Qué hombre tan guapo, maestro, sensei de la actuación. Muchas gracias. Él sí es conocedor, por ejemplo. Es conocedor, es conocedor. Que les encantas. Que te pregunte por Susana Zabaleta. No, pues ya llegaron tarde. Sí. Es que las personas son de ese corazón. Oye, es que si todas nos enamoramos de ti en Mirada de Mujer, la verdad. Mirada de Mujer. Es que qué buena telenovela esa. Pero eran... Creo que fue la última que yo vi. Quítame la toma, ¿no? No... ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Mirada de Mujer o Rubí. No, yo creo que Mirada de Mujer. ¿Rubí cuál fue? No, Rubí. Rubí la de Bárbara Mori. Yo creo que fue la última que yo vi esa, ¿eh? Yo creo que fue Mirada de Mujer primero, ¿no? Sí. Entonces, Rubí fue la última que yo vi. Dice Xochitl Rodríguez. Entonces, en Mirada de Mujer me enamoré de él y en La Bella y la Bestia lo odié. Conclusión, buenísimo actor. La Bella y la... Salud. Eso es lo que te digo, que ya me falla el rollo. Las Bellas y las Bestias, sí. Era esta serie que te digo que hice de un hombre que era terrible. Ah, ok. Tenticaba con drogas. Ah, ok, 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 ok. Jorge Sastó, que fue el productor. Oye, no, otra cosa, porque para que no queden dudas, no toda la gente que padece de depresión es bipolar. No, no, no. Tienes que ser diagnosticado. No, 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 no. Mucho, mucho cuidado. A ver, por favor, porque hay gente que está... Bipolar se utiliza con una gran ligereza. Cruzacel es un equipo muy bipolar, ¿no? Porque gana y luego pierde tres heridos. No, espérate. La enfermedad bipolar se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Hay muchos que pugnamos e insistimos en que conserve ese nombre. Cambió desde 1980 a enfermedad bipolar. Claro, pero es una enfermedad muy grave. Ah, es maníaco-depresiva. Es la enfermedad maníaco-depresiva. Ok. Entonces, tienes periodos de manía, que manía viene del griego locura, ¿no? Y estamos hablando de este rollo que te decía hace rato. Hipersexualidad, conductas de riesgo, ¿no? Gastos excesivos e intensivos. Jai, 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 jai. Pum, pum, pum. No hay necesidad de sueño, no insomnio, sino que no necesitas dormir. Y por eso se llama la enfermedad de las pérdidas, porque cuando vuelve la química a estabilizarse, te das cuenta de que llenaste las tres tarjetas de crédito, de que compraste un Mercedes. Aquí la gente, si nos hace el favor de vernos el viernes, Pepito detona en manía, detona una manía. Entonces, tú vas a ver lo que es la manía de un bipolar 1, que son los bipolares más elevados. Ya también el manual de diagnóstico y tratamiento quitó el 1 y el 2, y muchos no estamos de acuerdo. Yo soy bipolar 2, yo soy para abajo. Ahora eres más o menos bipolar, no. El bipolar 1 sí llega a la psicosis, o sea, te salen unas hermosas alas y piensas que te puedes lanzar el puente y que vas a volar. Y eso termina en un suicidio, que no fue buscando suicidio, sino que te salieron alas. Hay muchas activistas, bipolar-bapes, bipolar-bapes, que platican cosas y hay libros escritos. ¿Bipolar-bapes? Bipolar-bapes. Y te platican lo que han hecho. Claro que hay libros, pero una de estas, que es autora, además una de estas babes, vivía enfrente del Central Park, cuatro departamentos por piso, y llegó a tocar la puerta a todos los vecinos, porque she was even, she was looking for Adam. No. Era Eva y estaba buscando a Dan, o sea, pum, te desconectas de la realidad. Llega hasta eso el bipolar 1. Nosotros no, aunque sí tenemos eso, los gases impulsivos, el desconducto de riesgo, la hipersexualidad, etcétera, etcétera. De aquí van a ver a un pepito. Y luego yo les conto tres minutos del primo del cuñado de un amigo que padece bipolar 2. Ah, ok. Que soy yo, pero hablo muy poco de mí. Realmente lo que hablo es de la enfermedad. Exacto. De las enfermedades. ¿Quién le escribió? Pero la enfermedad bipolar es muy seria. Fíjate que yo le estructuré y yo tengo poca disciplina para sentarme y atacar algo todos los días. Ok, ok. Entonces, ¿quién le escribe conmigo? Y encontré a un adorado, Alfonso Cárcamo, que es dramaturgo y actor mexicano. Y nos sentamos, no sé, nueve, diez, once meses, ¿no? A darle, a darle, a darle. A darle y a darle. A entrevistar psiquiatras, a entrevistar pacientes, a ver contenidos en YouTube. ¿Dónde se nos ocurría leer, etcétera, etcétera? Y bueno, luego el trabajo fue la edición, porque tiramos como 45 minutos, ¿no? Pero logramos un contenido como muy sabroso, muy redondito, que sí da en el blanco y eso nos da mucho gusto. Gracias a Alfonso Cárcamo. Y el inicio inicia con un stand-up comedy. Y hay un stand-upero, Gus Proal, que además es escritor. Él escribía muchas cosas a Eugenio Derbez, por ejemplo. Sí, yo sé quién es Gus. Y Gus es un adorado y él escribió el principio, que es un stand-up, ¿no? De cuando vas tarde para llegar al trabajo, precisamente, y tienes todos estos atropellos para poder llegar al teatro, ¿no? En ese sentido, y bueno, es sensacional. Había dos Gus que le escribían a Eugenio Murió, el otro Gus, sí. Murió Gus. Triste, sí. Sí, alguna vez estuvimos a punto de escribir algo, pero no nos pusimos de acuerdo. Sí, adorado ese Gus. Sí, qué triste, a mí me dolió mucho. Le encantaban los videojuegos y la madre. Sí, le encantaban. Estuvo aquí, ¿hace cuánto? Hace un par de años ha de haber estado. Sí, como dos años. Sí, hace un año y medio, caray. Oye, ¿y tú cómo te diagnosticas? ¿Cuándo te diagnosticaron? O sea... Mira, yo ya tenía como dudas, ¿no? Porque sí, en el trabajo pasaba de estas actitudes... De euforia. No, no, no. ¡Ah! La edición va acá. Y al rato ya andaba bien. Entonces, como que ciclaba muy rápido. Ok. Y en algún momento estábamos haciendo, con el querido Epic Benio Ibarra, estábamos haciendo una cosa que se llamaba Chiquitos, pero picosos, donde entrevistábamos a los niños, ¿no? Ok. Y los niños hablaban de cosas. Y había una terapeuta que era mi asesora y de repente me apuntaba cosas para poder entrevistar a los niños y saber qué preguntarles y qué no. Y ella me decía, oye, ¿nadie te ha dicho que a lo mejor tienes un polar? La chingada. Pero bueno, pues yo voy al psiquiatra por primera vez con una depresión o por una maldita. Claro, claro. Cuando estás triste, no te quieren levantar de la cama. Sí, claro. Entonces, ¿qué me pasa? Sí, claro. Ahí vas. Y ya luego, pues, ya detoné en una manía. Cuando ya sabía lo que era, ¿no? Entonces ya tuve un delirio respetable y dije, oh, doctor, sí tengo. Sí, pues sí. Sí, además es una enfermedad mental con mayor heredabilidad. Y mi padre biológico padecía, era maníaco depresivo. No me di, es que sí están los... Yo lo único que oía es que tomaba litio. El litio, el famoso litio. Y el famoso litio es nada más un medicamento para estabilizar al enfermo bipolar. Se usa creo que también cuando hay riesgo suicida, pero es un medicamento específico para el maníaco depresivo. No, no es que te falte litio. La sangre no tiene litio. Ah, entonces... Es un medicamento. Es un medicamento. Es una parte de la tierra. No te falta litio. No, si tú te haces una litemia, a lo mejor te sale .0001, pero porque la lechuga que te comiste en la tarde... Te dejó un poco de litio. Que creció en una tierra que tenía litio, pero no tiene... Pero déjame decirte que hace como dos meses oí la entrevista de un psiquiatra que dijo es que se les baja el litio. Se sale en la madre. Ay, Dios mío. ¿Dónde viste esa entrevista? Además de que la gente no los quiere ir a ver, ¿no? Además de que la gente no los quiere ir a ver, existe usted. Sí, no nos ayude, compadre. Que no entiendo cuando dice el 5G. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es el 5G. Es el 5G. No, exacto. Oye, pero tú llevas ya bastante tiempo bien, o sea, medicado, diagnosticado. Sí, ya tengo como 10 años interepisódico funcional, ¿no? Porque hay un término en la psiquiatría que se usa que es eutimia, que quiere decir asintomático. Y nosotros nunca estamos asintomáticos. No, yo también. Tenemos ansiedad en algún día, ¿me entiendes? Ansiedad desbordada al otro, una preocupación excesiva por aquí, por allá. No dormiste bien, estás irritable. Y tienes que aprender a manejar eso, o sea, entender para asimilar. Sí, eso es todo. Y encontrar la medicación. No se quita. Nada más aprendes a manejarlo, a vivir con ello y a tomarte los medicamentos que te den. El chocho. El chocho, el chocho. Sí, mi modo. La happy pill. No, fíjate que ni siquiera es happy pill. Y eso hay que tener cuidado porque la gente piensa que se va a volver adicta si toma un antidepresivo. No, no, no. Por ese rollo del happy pill, ¿no? Imagínate, güey, que se está tomando un antidepresivo y tiene que dar una conferencia sobre el COVID, por ejemplo, ¿no? Y entonces, imagínate... Parece que sí toma, ¿no? Y no, pero imagínate a Hugo López-Gatell. ¡Qué buena Lili Tellez! No, no, espérate. No, no. No te lo tienes que imaginar, basta con verlo a las 7 de la noche. Bendito Dios. Yo lo gozo mucho a Hugo López-Gatell. ¿Lo goza? Sí. ¿Qué le goza? Es un tipo muy inteligente. ¿Te lo parece? Es un tipo con una gran preparación. ¿Te lo parece? No, estoy seguro. Ah, mire. Estoy 100% seguro que ha conducido con toda responsabilidad la pandemia. Ah, mire. Fíjate. Yo pienso distinto. ¿Está bien? Dicentimos. Pero cada quien. Se vale disentimo. Claro, claro. Los antidepresivos no crean adicción. Mira, aquí está la gente. No, al contrario. La gente recae en la depresión porque ya se siente bien y se los deja de tomar. Claro, así no es. Para eso es el médico psiquiatra. Te va a decir, ok, ya te sientes bien. También tómate la mitad durante un mes, un cuartito el otro mes. Y le vas bajando, claro. Pero la gente, ah, ya me siento bien chingue, su madre, el antidepresivo. Se muere tu perro y te mueres tú en la noche porque te suicidas. No, no y no. Los antidepresivos no son sustancias psicoactivas. Sí, de alguna forma, hacen que el cerebro produzca más serotonina o que recapture la que se queda atrapada por ahí. Y hay antidepresivos que trabajan sobre otras sustancias como la dopamina y la noradrenalina. Pero lo que hacen es estabilizar la química de tu cerebro para que tú tengas bienestar. No es que te des contento, que te pongas eufórico. No, no es que te pongas eufórico, ¿no? Con dos pasas de coca y dos pinches alcoholes, pues sí te puedes poner eufórico. Esto no, son medicamentos. Sí, no te pasa eso. Y lo que tomamos los bipolares, el principal medicamento, es un estabilizador de ánimo. Tú no sientes absolutamente nada, pero lo que haces es que no deja que la dopamina crezca, que se desborde, ¿no? Ni que te vayas hacia el otro lado. O sea, sí tiene un efecto antidepresivo, pero también antipsicótico, que la psicosis es de lo que hablábamos. I am me, I am looking for Adam, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues benditos medicamentos, porque te suben mucho de peso al principio. Ah, ok. O sea, que ves a los bipolares, esta chava Demi Lovato, por ejemplo, ¿no? A la Demi Lovato, sí, sí, sí. Y Britney Spears, por ejemplo, que ves que era un cuero. Que ahora ya bajó mucho de peso otra vez. Sí, ya bajó mucho, son esos medicamentos. Desconectan el chip de la saciedad. Ya. Eso es lo que hacen. Ya. Entonces, de repente despiertas y traes aquí las lunetas, porque yo soy, ya tengo edad de decirle lunetas, ¿no? Los Emanet. Los Emanet. Sí, ya traes chocolate acá y traes pastel acá y el taco. ¿Qué pasa eso? Ah, bueno, pues a lo mejor estás tomando algún medicamento. ¿Cómo chocolates, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, ahí tú tienes... El pijama lleno de chocolate. Mira, tú tienes que checar, ¿no? Y si tu sangre está bien y no eres diabética y no se te sube el azúcar con tu chocolate, cómete tu chocolate. Y me siento bien. Pero hay gente a la que no le hace nada de bien el chocolate. Claro, claro. Entonces, cuida, cuida mucho tu alimentación. ¿Qué buenas explicaciones das? Muchas gracias. ¿Qué deberías de abrir un canal para hablar de la bipolaridad? Pues ya me están diciendo, pero... Este, no, sí. No, tengo... ¿Qué responsabilidad? No, también. Tengo otros objetivos. ¿Me dan un venenito? Ahorita que pase... ¿Cuál? Tengo un refresco de cola. Ahorita que pasa... Ahora que pase la pandemia, yo sí tengo la intención de abrir un hospital. Un hospital. No me digas. Sí. Porque es bien importante atender y entender. Estas señoras de las que estábamos hablando, que están alcoholizándose en su casa con el anisito, ¿no? Yo crecí con una abuela así. Mi abuela estaba muy deprimida. Se puso el delantal un día y lo único que hacía era salir a pasear a los perros, pero todo lo demás era un llanto muy fácil. Qué triste, ¿no? Era que se bañaba dos veces a la semana, nada más, o tres, y tenía el pelo hasta acá, impresionante. Y me acuerdo con un cepillo de madera cómo disfrutaba aquello, pero sí andaba intoxicándose con algunos medicamentos que sí ponen o tranquilizan, ¿no? Entonces sí había un comportamiento que tú como niño no entiendes, ¿no? Yo como no la retaba conmigo, jugaba tapados con los vecinos. Tapados. Echábamos mucho desmadre. Tapados, claro. Tapados, claro. Echábamos mucho relajado. Mi abuela fue el amor de mi vida, ¿no? ¿Y vivió con depresión materna? Materna. Ah, es que tu padre biológico... Grimberg. ¿Y no lo conociste o cómo? Sí, él lo veía en las fiestas de mis hermanos y así, pero le decía, señor, mis hermanos me decían, dile papá. No, pues mi papá fue Telch. Ah, ok. O sea, el Telch... Mi mamá se separó cuando yo tenía dos años, se casó con Telch y me adoptó y pues lo gocé siete años nada más, porque después murió. Murió. Pero sí tuve súper papá Telch, sí. ¿Y a Grimberg lo frecuentabas poco? Pues yo no lo veía, nunca lo busqué, ¿me entiendes? Y había una comida de pronto de uno de mis hermanos y él caía, pues hola, señor, ¿cómo está? Ya, ya. Señor, ¿cómo está? Pues sí, pues sí, señor. Para mí era un señor. Pues sí. Oye, pero entonces de tu abuela materna. Sí, de mi abuela materna. Pero en la familia, no, ya no quiero hablar de eso, pero hay familias en las que corre la enfermedad mental y la mía era una de ellas. No voy a entrar en cuestiones personales, ¿no? Sí, no hay necesidad. Porque luego se enojan los familiares, pero... Sí, está bien, está bien, pero el caso es... Es que a veces corren las familias, hay enfermedades, una enfermedad, como tú decías hace rato y como yo te decía, es genético, a veces tiene un componente genético. Hubo un escritor, tampoco voy a decir su nombre, pero un escritor que tuvimos aquí, que su apellido comenzaba con G, que ya venía de cuatro generaciones de suicidio, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y él terminó en suicidio. También. Entonces el suicidio no es una enfermedad, pero la depresión sí. Sí, claro. Y el suicidio es la única, la última opción para abandonar el dolor. Por favor, no juzgues al suicida, no piensas que es cobarde, no piensas que es valiente. Y mucho cuidado porque el suicida avisa. Hay que estar atentos. Pensamos que no, que es al revés. El que amenaza no se va a suicidar. No. No, el suicida avisa. Entonces tenga cuidado con su hijo que lo está amenazando. Quítele la tableta y quítele el pinche teléfono a las 10 de la noche. Se acabó. Que duerman, papá. Sí, hay que dormir. Para, como decías tú, ¿qué dijiste? Regenerado. Sí, del cerebro. Se reconfigura. Yo digo, lo sé muy bien. Mi mamá tuvo un tumor horrible, ¿no? Un cáncer horrible en el cerebro. Y me acuerdo que nos decían, el sueño es lo mejor, es regenerado, es lo mejor que le puede pasar. Reconfigura. Reconfigura. Wendy, muchas gracias, mi querida Wendy W. Que si eres pro AMLO, ¿no quieres hablar de política o sí? ¿Eres pro AMLO? Sí, quieres. Sí, soy pro AMLO. Sí, por bien. Sí, soy pro AMLO. Que chingue su madre, pero soy pro AMLO. Sí. Que chingue su madre, ¿quién? Pues él, güey. ¿Qué me dijo? No, AMLO no, AMLO no. AMLO no. No, 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 no. Oye, ¿y ves las mañaneras? No. Estás dormido. Los resúmenes, no. No siempre. Los resúmenes. Los veo, pero sí veo los resúmenes y lo más importante que se dijo. Sí estoy atento al acontecer nacional. Por ejemplo, hace rato oí a Julio Astillero y me dio mucho gusto que México Libre no va. Todavía no estamos seguros, ¿no? Todavía, a lo mejor mañana nos dan la mala sorpresa, pero afortunadamente parece ser que nos libramos de los Calderón Zavala. Este, ¿qué más? Eso es todo. Ari, arriba AMLO. Un saludo de la comunidad LGBT. Te aman. Saludos a todos. Erika Pena, muchas gracias, mi querida Erika. Alejandro Salas, te amo. Creo que es entre... Alejandro Salas es el personaje de Mirada de Mujer. ¡Ah! Y también hay un día, fíjate. Le has de haber puesto a Alejandro Salas a Mil Escuintles. No, 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 pero un día llegué a una fiesta y yo, güey, muy insistente, ¿no? Era una comida, ni era una fiesta. Ven. ¿Qué onda, güey? Si no te conozco. Ven. Y me saca su credencial de lector y me la pasa. Alejandro Salas. Es que... Pobrecito, cabrón. No es cierto, güey. ¿Cómo de atomo de teléfono? Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya acabó la telenovela. En 20 años se olvidan de ti. Mira, Alejandro Salas, te amo. Que cómo no vas a ser todo un actor íntegro, pro hablo. Que eres admirable. Que eres directo. Ok. Ok, boletos para el viernes, se está preguntando la gente, ¿quién hay en escena? ¿Solo tú? Solo yo. Solo tú. Es un monólogo. Solo yo y unos piecitos que inventé ahí una cosa. Ok, pero es un monólogo, entonces. Es un soliloquio. Un soliloquio. Un soliloquio porque no tiene reglas. Canto, bailo, cuento chistes, hecho desmadre, mentiras. Y hablamos, por ejemplo, de la... Yo me aviento un soliloquio todos los días. Sí, pues bueno, si te la avientas soliloquio, pues qué bueno, ¿no? Pues sí, ¿con quién más? Y si terminó, ¿con quién más? Pues mejor. Pero si lo... ¿De qué estábamos hablando? Por totorrearte. De los piecitos. No, estábamos hablando del soliloquio. Ah, no, no tiene reglas. Y sí iba a hablar de la adicción, que es una enfermedad mental. Uno de cada diez mexicanos padece adicción. Esto es adicción. Sí, claro. Lo que tenemos tú y yo. Y es una enfermedad mental, ¿no? Los chocolates de la noche también. También pueden serlo, claro que sí. Sí, claro. Este, el alcoholito mata 30 veces más personas que todas las otras drogas juntas. Incluidas las controladas, ¿eh? Las de receta. 30 veces más, bro. Son peores las controladas, bro. Y te las venden en la esquina. La chelita y el roncito lo puedes comprar aquí en el Otson, ¿no? ¿Qué tomabas tú cuando tomabas? Rom, sobre todo, y tequila. Ok, ¿y ya no tomas nada? No, ya. ¿Ni de repente un milito o nada? No, ya me he retirado, ya he retirado 100%. Pero ya, afortunadamente, ni siquiera me dan ganas. ¿No se te antoja? No, no tengo ya nada. Bueno, además, no lo sé de cierto, ¿eh? Pero tú dime, yo creo que no es buena idea el alcohol cuando tienes este tipo de... Es muy común, desgraciadamente es muy común. O sea, casi siete de cada diez bipolares padece adicción. ¿Por qué? Pues porque sí, porque esas sustancias, que son falsos medicamentos paliativos, sí te sacan de la bronca. Es, estoy triste, me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Y a lo que... Tercera copa chinga. Sí, ya. Mejor si quiero, está toda madre, claro. La bronca es que cuando despiertas y la depresión estaba en menos dos, ahora está en menos dos y medio. Sí, terrible. Entonces, al día siguiente vas a necesitar el sexto alcohol en lugar de cinco. Entonces, ya se convierte en una bronca. Sí, claro. Pero sí, siete de cada diez bipolares, seis y cacho padece adicción. Porque sí necesitas encontrar algo para sacarte de ahí, ¿no? Bueno, pero entonces... Porque cuando fabricas ideas de muerte... Dentro de todo, lo menos malo es nuestro vaping, ¿no? Pues, este... No, fíjate que esto hace tanto daño como el cigarro. O sea, no nos tenemos que hacer pendejos tampoco, ¿no? Este, saber que te estás metiendo esta cosa que tiene un aceite y que de alguna forma te está afectando los pulmones y los bronquios. Y va a ser mucho más fácil que recibas, por ejemplo, a este agente patógeno que se llama COVID, ¿no? Y más difícil tu recuperación. Sí, claro. Entonces, pues, Dios quiere... Hoy te estás cuidando mucho. ¿Cómo te estás? Pues, la verdad, mira, sana distancia, ¿no? Y es todo. El cubrebocas a veces me olvidé. El otro día tuve que bajar y volver a subir por mi cubrebocas porque iba a entrar al súper ya sin cubrebocas. Pero, pues, camino a sana distancia y, pues, no me ando con el 5G o más bien me ando con el 5G. Con el 5G, claro. Está todo el mundo, el 5G, el 5G, el 5G. Sí, el 5G. Todo el mundo muy emocionado porque lo anunciaron hoy y yo traigo el 5G desde Azurna. Estoy buscando mi cubrebocas. Ahí lo dejé, ¿verdad? Ahí. No, déjalo, déjalo. Ahí, ahí. No. ¿Qué busca? No, ahí está, ahí está mi cubrebocas. Ah, tu cubrebocas. Si no, yo tengo... Es que hablé de eso y dije, ¿dónde chingar lo tengo? Oye, este... ¿Qué... ¿Qué si ves todavía a Ninel Conde? No, fíjate que no. Ni hablas con ella. Mi hija Sofía nació el día de mi cumpleaños. Ya sé, eso es... Entonces, pues hay de repente comida en su casa y ahí, claro, que ve a Ninel y ve a todos sus hermanos y todo, que muchos me caían bien. Pero ya no vive con Ninel tu hija, ¿no? No, ahorita sí está viviendo con ella. Ahorita con ella. Sí, regresó de California y está viviendo con ella. ¿Y la has visto y así? Sí. Se llevan bien, ¿no? Sí. Se llevan bien. Oye, este... ¿Que se va a casar otra vez, dicen aquí? No sé. ¿No sabes de eso? No sé, pues la de su vida, mamacita. Ay, bueno, pues... Pero no, no tendría nada de malo, pero qué bueno. Si se va a casar, felicidades. Yo sí sabría si se va a casar mi ex marido, yo no sé. ¿No? Sí, yo creo. Bueno, pues mi hija no me ha dicho... Bueno, pues yo creo. Que soy mitómana, dicen aquí. Soy chayotera. Chayotera. Chayotera mitómana. Chayotera. Te saludo desde Miami, que tienes dos hijas, Ari. Ari, te amo, eres admirable. Que saludes a la mamá de Alejandra, que se llama Yadira. Yadira. Éxito y suerte. Qué golosa la Ninel. Harto apapacho. Harto apapacho, pasté. Hijo, Sandra Edith sí la trae mal, ¿eh? ¿La traemos arrastrando? Es que dice que lleva... Sandra Edith dice que lleva 15 años sin coger. ¿Sin coger? 15 años y sin coger. Se puede rentar, señora. También los hombres se rentan. Pues sí. Pero ahorita no se arriesgue. Si ya lleva 15 años en 5G, espere a que pase la pandemia. No vaya a resultar que una vez coge y digo... Un coge y luego... Sí, ¿no? Caput. Sí, claro. Oye, dice Liliana López que le prometí un perfume y que nada. No me hagas quedar mal, Gisela. Es que repórtense al WhatsApp, pon el WhatsApp, por favor. El CBD dice... Y no tienes otro invitado, ni una vieja buena, ni una... Digo, buena para hablar de psiquiatría y eso. No, porque como estamos con la Susana, entonces... Que la gente... ¿Dónde compran los boletos, por favor? Ticketmaster.com.mx. Se la van a pasar muy bien. Además, ya te dije que hicimos reedición, remusicalización. Yo lo voy a ver, ¿eh? ¿Viernes a qué hora? A las 8 de la noche. Viernes, 8 de la noche. Ahorita me das tu correo y te lo mando gratis para que no te vayan a hablar. No, no, no me duele. Yo compro a 150 para contribuir a la causa. Perfecto, cómpralo en la mañana, por favor. Exacto, contribuir a la causa. Dejamos que Adela hace mocha. Pero ¿cómo? ¿Dónde me mandan un link? Ticketmaster.com.mx. Que no se desespere la gente. Ya que entras al sistema, hay ahí los eventos que son live, ¿no? Que ahora se pusieron de moda. Vas a dar tu correo, vas a certificar que ya pagaste con tu tarjeta de crédito o puedes pagar en los 8, ¿no? Donde venden estas porquerías que decíamos. Y de pronto te va a llegar la confirmación de que ya estás listo para ver a las 8 de la noche el producto. Ah, me llega la confirmación, me llega el link y ya sabemos dónde. Lo abres a las 7.45 y ahí pondrán ellos sus comerciales y de frente empieza la función. Que sea y empieza la función. ¿Qué dura? Hora 20, hora y media. Como hora 45. Oye, ¿qué crees? Que ahorita en pandemia me ha dado por arreglar los libros y papeles y todo. Y yo sé que tú vas a valorar mucho esto. Me encontré una nota de Carlos Ancira. Oh. ¿Qué cosa? Sí, el maestro. El maestro, sí. Fíjate que yo ya no alcancé a trabajar con él. ¿Nunca? Es que eras muy niño. Sí, estaba chamaco. Lo vi en el diario de un loco siendo chamaco. Yo lo vi 80 veces en el diario de un loco y en luces de women. Pero sí era un actor admirable, ¿no? De esos que hacen época en nuestro país. Qué bárbaro, ¿no? Sí, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Yo también lo vi como ocho veces en el diario de un loco y en luces de bohemia porque estaba obsesionada. Qué agradable es estar con Ari, dice. Muchas gracias. Mi admiración para este actor es de admirar a Adelita. Gracias por invitar a Ari. Me fascina tu programa. El diario de un elboco. Que eres un hombre muy inteligente. Que eres un bombonazo. Tú crees. Saludos desde Nesa. Este, y María Inés. Nesa York, hartos saludos. Entonces, 150 pesos, sí, 150 pesos. El día del evento, cómprelo, porque ahorita cuestan 130 nada más. No lo compren barato. No lo compré ahorita. Ayúden. Cómpralo hasta el viernes. Exacto. No lo compren barato. Necesitamos ir al súper, los actores también. Todo el mundo quiere que saludes a sus mamás. Está muy caro todo. Mamá, es que eso fue mirada de mujer. Claro. Como yo estaba enamorado de una mujer mayor, un día llegué del aeropuerto y te lo juro, había una cosa, como un evento al que habían ido varios ancianitos. Entonces, fue padrísimo. De verdad, uno de los recuerdos más bellos. Porque de pronto me vi rodeado por muchas señoras que me jaloneaban. Pero me jaloneaban y yo con cuidado de no empujar a alguna porque iba a azotar. Y los hombres, sus maridos andaban con andaderas saludándome también. No me di. Pero entonces ella decía, no las vaya a matar, señoras. Yo las adoro a todas, ¿no? Entonces, hay un amigo que decía que yo me convertí en el galán de la tercera edad. Y sí, pues yo ya... Bueno, era una mujer de la que te enamoraste. Ah, hombre, pues padrísima. Guapísima. Guapísima. Además, extraordinaria actriz, ¿no? Extraordinaria. Culta, inteligente. Es padrísima, ¿no? Un reto trabajar con ella y hacerlo bien. ¿Y algún día te enamoraste de una mujer de las cuatro décadas o no? Fíjate que no. O más grande que tú. Fíjate que no. Nunca tuve. Nunca. Nunca tuve ese rollo. Al revés. Chavitas. Me gustaban como 10 años menores, ¿no? Pero no mayores que yo. De mi edad, sí. De mi edad, sí, tuve varios romances. Pero no de mayores, no. Nunca. Nunca me pasó. Digo, algún palestino me aventé, pero no. Pero es que documentaste el optimismo para muchas mujeres, la verdad. Este... Sí, sí. O sea, la telenovela. Pues como hablábamos, el amor dura tres años, ¿no? Entonces, como esta mujer que nos dice que tiene 15 5G, este... ¿El 5G? Pues como demonios no, ¿no? A las mujeres se les alborotaba la hormona. Y brincaban. La sociedad de padres de familia de Nuevo León y los divasta y los provida. Sí, sí, sí. ¿Cómo era posible que una mujer mayor se enamorara de un día? Ay, por favor. Por favor, señor, usted se va a la oficina y su mujer dice que va al súper. ¡Exacto! Tómela, papá. Este... No, pero además, ¿por qué en los hombres sí está bien visto que anden con mujeres mucho más? Es igualito. No, y me he encontrado muchas parejas en este éxito que fue Mirada de Mujer. Donde, mira, yo ando con ella, ¿no? Y son parejas donde el hombre es más joven y son muy felices. Bueno, está Macron. Y son muy felices. Bueno, está Macron, por ejemplo. Yo soy fan de esa pareja. Qué rico, ¿no? Y galán a Kelly, galán a aquella también. Que es claro. Oye, que hables de Michelle Viet, no sé por qué o qué. ¿Anduviste con ella o qué? ¿Andas? ¿Andó? Entonces, ahorita no estás enamorado. Velo, velo, velo. No, no estás enamorado. ¿Y se te antoja? ¿Cómo no se te va a antojar? Estás loco este, güey. Sí se te antoja. ¿Los boletos se venden en Estados Unidos? Sí. Fíjate que tuvimos la... Porque esa es la maravilla. Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. Déjame presumirte, déjame presumirte. Déjame presumirte. Nos llegó una felicitación, claro, de unos paisanos que lo vieron en Vietnam. No. O sea, que hasta ahí llegamos hasta Vietnam. Pero, ¿por qué dices claro de unos paisanos? Bueno, porque eran unos mexicanos que vivían en Vietnam, pero les interesó el producto. Y se clavaron. Y nos vieron muchísimo en Argentina, Uruguay y Paraguay, que son países que están muy bien educados en esto de la salud mental. Hay un gran movimiento y un gran activismo siempre para desestigmatizar estas mugrosas enfermedades, para normalizarlas porque son normales. Sí, claro. Y entonces lo disfrutaron mucho en Sudamérica, sí. Pues tenemos que hacer lo mismo aquí y con obras como esta y con un montón de cosas. Una campaña, tiene que haber una campaña, tiene que haber mucha más información. No, tiene que haber un movimiento. De hecho, se está iniciando, Adela. Yo no sé si tú estés en pro o en contra. Ya me di cuenta que no estás en pro de AMLO. No, no estoy en contra. Nada más no me parece cómo han manejado la estrategia. Oye, perdón. Estoy hablando de otra cosa. En este momento se está empezando a tener acción sobre la salud mental. Se está empezando a ayudar a los jóvenes. Se van a abrir hospitales. Yo estoy esperando y ruego y pido, suplico, que estos hospitales que se rehabilitaron porque los inauguraron vacíos y en obra negra, que algunos de ellos se conviertan en hospitales para la salud mental. O sea, en hospitales psiquiátricos, aunque les suene muy duro la camisa de fuerza. No, no, no. Yo ya estuve en un psiquiátrico aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y créanme que éramos como 12 en el pabellón donde yo estaba. ¿Pero internado o nada más? Estuve internado una semana porque no aguanté más. Pero había un cate que estaba medio deslocalizado. Saludaba a las chavas y hablaba solito. ¿Quién sabe qué enfermedad tenía? No alcancé a checar. Pero todos los demás estábamos platicando. ¿No? Estábamos. ¿Cuál era el rollo? Pues a las 7 te toca tu medicamento. Pues te lo tomas. Se duermes, se apaga la luz y punto. Pero pues yo no vi ni camisas de fuerza, ni vi un acto violento, ni electroshock. A ver, eso es... Nada, las terapias eran sabrosísimas. No, no, no. De veras que la gente le pierde el miedo a ese rollo. Y necesitamos hospitales en todo el país. ¿Pero te internaron por una crisis? Yo me interné solo. ¿Tú te internaron? Por una manía. Por una... Sí, por una manía. Dije yo, no, espérate. ¿Esto ya otra vez no? Sí, no, ya no. Ok, ok. Entonces solito, solito. No sé si me di cuenta que andaba muy elevado. ¿Pero te fue bien? O sea, te cayó bien estar ahí. Sí, andaba prendido en mi hipersexualidad de una chava y nomás aguanté una semana. Tuve una bronca seria y severa, culpa mía, por un encendedor. Porque un encendedor puede ser muy peligroso en las manos equivocadas. Yo no tenía la intención de incendiar absolutamente nada, pero ellos no lo saben. Y encontré una rendijita toda en un cajón. ¿Y lo escondiste? Para escondir. ¡No! Entonces voltearon mi cuarto una vez y llegué yo y la cama estaba allí y las cortinas quitadas. Y yo, ¿qué onda? Tu encendedor. Ah, pues aquí está. Y a la segunda ya encontré el señor y ya no lo pudieron encontrar. Y entonces me estuvieron fregando. Y ya llegué a ver. Sáquenme a fumar al jardín porque una de las broncas que tiene el Instituto Nacional de Psiquiatría es que se ha visto rebasado en su capacidad, desgraciadamente. Entonces ya no hay un jardincito. Ya está el estacionamiento con un pedacito de verde. No puedes salirte a fumar, a correr, a hacer lagartijas. A respirar un poco, claro. A respirar, lo que sea. Aire, aire puro. Aire libre, claro. Entonces necesitamos poner atención en eso como mexicanos. No importa de qué parte de ustedes. Esto está muy bonita. Mira, dice... Ay, Alessandra López Garfias. Ari, dice mi mamá que eres mi papá. ¿Podría ser posible? No. ¿No? Híjoles, ya le rompiste el corazón. No pasa nada. Ya le rompiste el corazón. Te salvaste, mamacita. Sí, 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 sí. Te salvaste, mamacita. Pero ¿cómo eres como papá? Soy muy permisivo y muy desmadroso. Y a mí me vale. La verdad es que nunca me prohibí malas palabras. Mi hija Sofía es muy delicadita para hablar y no usa malas palabras. Pero se ríe mucho cuando llamo a Fish, a mi gato. ¡Gato puto! Echamos mucho relajo. Yo, la verdad, no le prohíbo absolutamente nada. Y conmigo se ríe mucho. Nos divertimos. Nos la pasamos bien, ¿no? De pronto peleo con ella porque... A ver, lava el traste y ponte esto y ponte al otro. Pero es una relación de padre-hijo como cualquiera. Pues sí. Oye, pero si tu hija vive fuera, ¿sabe que tiene ella que lavar sus trastes? Yo creo. Pero llega aquí. Consciéntela. Además, además los lava y sí la consiento. Pero de pronto se pasan de la... Como cualquier mujer, no es mi hija porque va a decir que hablo de ella. No, como cualquier hijo. Claro, vienen aquí y entonces sí. Ah, pero la neta es que ni siquiera en eso. O sea, nos la pasamos muy bien. Qué padre. Muy bien. Qué bonitas relaciones esas, ¿no? Y de pronto se enoja mucho conmigo porque le pido que me arregle las cosas de las computadoras, de que la clave y que el no sé qué. Soy baby boomer, hijas, entiéndeme, ¿no? Sí, sí, entiendan. Hay un gártel generacional. Pero es que los espuincles se desesperan mucho. ¿Ustedes ya son? Sí, güey. Nosotros somos un ojetes. Oye, güey, es que se desesperan los chamacos. A ver, dámelo, yo lo hago. Sí. No, quiero aprender. Quiero aprender. Enséñame cómo demonios y por qué me llegó esta notificación acá y qué hago con este número de la notificación. Y luego, ¿qué debo de apuntar? O sea, apunto este, ¿no? Mi correo y apunto mi contraseña. Pero, ¿de qué es de esto? ¿De micro no sé qué? ¿O del otro? ¡Aaah! Oye, como dice René, mi hermana, ¿me quieres llevar al hospital? Pregúntame mi contraseña. ¡Claro! ¡Es que de verdad! Por supuesto, por supuesto. Pues sí. Porque igual a las tres y media de la mañana, ya cuando chupé, abres la cuenta, ¿no? Y dices, mi puta, para entrar al día siguiente. Pero si no, luego contraseña para este, contraseña para el otro. Y contraseña no se puede. Que sea la misma para todo. Tengo como cinco o seis folders donde las tengo apuntadas. ¿Cuál fue el naranja o el verde? Es un problema. Es un problema. Dicen, los milenials, para los milenials no existe la palabra paciencia. Se desesperan. Y como ves de gratificación inmediata, todo para ellos, porque todo pues está aquí. Sí. Aquí. Sí, sí, sí. ¿No? Antes buscábamos en una enciclopedia. Hijo, ¿te acuerdas? No, era padrísimo. Medias, búsquen la enciclopedia. Yo sería incapaz de preguntarle su edad, pero mi infancia fue tan chida, de veras. Yo llegaba, aventaba la mochila, ya agarraba las ollas frías de las albóndigas y el arroz, ¿no? Y me salía a jugar fútbol. Cerrábamos la calle y poníamos dos piedras acá y dos allá. Venía un coche, espérate, espérate. Ya salía el balón, pásale, pásale. Dejábamos pasar tres carros y la calle era nuestra. Jugábamos fútbol, voleibol, fútbol americano, béisbol, lo que se nos antojaba, ¿no? Y nadie nos jodía, nadie nos asaltaba. No había problemas. Tenías que encontrar una moneda de 20 centavos de cobre para utilizar un teléfono que no estuviese vandalizado y marcar a tu casa para decirle a tu mamá, ya voy, apenas son las nueve, sigo jugando fútbol, ¿no? Pero pues ni siquiera, o sea, tu mamá no estaba preocupada si daban las 10 de la noche y no aparecía. No, era otra época. Ya llegabas 10, 15, pero no. Báñate, voleibol. Otro rollo. Te dormías y... Tenías sus cosas, ¿no? Como esta generación tiene las subsas y eso. Tú crees, pero tú no crees que nuestra infancia fuera de este rollo, no fue mucho más sana que... Pues era más sana, era más libre. Ahorita los niños no... Pues, ¿dónde? Más libre, más limpia. Mucho más libre. Sí, ahorita tengo... Jugábamos en la calle, andábamos en bici, el patín del diablo, el avión, ¿no? Fíjate que ahí en... Las canicas, matapena. Acá tengo muchos vecinitos, 6, 7, 8 años, ¿no? Que andan aprendiendo y es padre ayudarlos y empujarles en la bicicleta. Y es una... Pues como una privadita de 12, 13 casas donde, pues, los chavos andan libres. Esto está padre. Y si sigues con el carro, pues, despacito. Claro. Y los ves gritar y se meten a la alberca. Y qué bonita infancia, ¿no? Porque... No, esta ciudad ahorita te devora, ¿eh? Y cuando vives en estas zonas, que a lo mejor vives tú por allá, estas zonas de la herradura para arriba, donde ya salir de ahí tienes que salir dos horas antes para poder cruzar. Yo vivía ahí, por ahí, en Huizquilucan, 10 años. Y entonces yo salía para llegar al noticiero... ¿A dónde ibas a trabajar? Chapultepec. Chapultepec. Que ahí, a ese horario no había tráfico, ¿no? ¿A qué hora? Pues yo salía como a las 5 de la mañana. Sí, a esa hora no hay bronca, pero para regresar. Jamás regresé a comer a mi casa. Nunca, nunca, nunca. O sea, veía a mis hijos en otro lado. No puedes, no puedes. Era... No podía. Sí, difícil. O sea, y luego cuando cambié de horario, pues, no sé, cuando me citaban a Junta ahí a las 9, 10 de la mañana, había que salir a las 8 para llegar ahí a las 10. No, no, no se te va tanto tiempo en el... No, sí es... Y bueno, pues, es uno de los principales indicadores de la ansiedad. O sea, todos padecemos episodios de enfermedad mental en nuestra vida. Y eso del tráfico es el mejor de los ejemplos. Porque sientes que se te va la vida ahí, ¿no? Ya no llegué a cenar, ya no llegué a ver esto que quería ver en la televisión, ya no voy a poder leer el libro, mis hijos ya van a estar dormidos. El día es de paso mecha. Entonces estás en ese estrés... Sí, sí, sí. ...todo el día, todos los días que... Bueno, ¿y de todo esto se habla en Demente? Sí, se habla de ansiedad, ¿no? De los distintos trastornos de ansiedad. Porque está, por ejemplo, el estrés postraumático, que todavía hay 10 suicidios diarios de gringos excombatantes. Y te estamos hablando de Afganistán y Arabia, de guerras. Pero ¿cómo aguantaban la guerra? Entonces regresan muy enfermos del cerebro y desgraciadamente continúan con el hábito, con la necesidad. Y de pronto se quitan la vida. Entonces sí hay líneas de emergencia para atenderlos. Y el estrés postraumático de esta pandemia... De esta pandemia, es lo que te iba a decir, va a ser terrible. Esto lo vamos a ver en unos años, va a ser terrible. Entonces uno de los trastornos de ansiedad, el TOC, por ejemplo, que se habla mucho del trastorno excesivo compulsivo, ya salió de los trastornos de ansiedad, aunque es de los que más ansiedad produce. Entonces hay algo ahí como extraño. ¿Y entonces por qué salió? Porque pertenece a otra parte del cerebro, no al sistema agroemérgico. Ah, ok. Entonces hay muchas enfermedades que son fascinantes. Yo de verdad me admiración a los médicos psiquiatras porque le tienen que estudiar durísimo y además va creciendo, como tú comentabas hace rato, con una sustancia, va creciendo a pasos aceleradísimos la investigación. Sí, sí, sí. Y sí, sí, estamos llegando a obtener resultados muy, muy padres con distintas cosas. Oye, que invitemos a Angélica Aragón, pide la gente, por favor. Claro, invita a Angélica. ¿Dónde está, eh? Ah, por ahí anda, debe. Por ahí anda. Vive por ahí en el sur, sí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Compramos el boleto en Ticketmaster, espérense al viernes para que... Les dan, les dan ustedes su correo electrónico, espérense al viernes para que cueste 150, ¿no es cierto? Comprenlo hoy o mañana, cuesta 130 pesos y les va a llegar su link para que abran y vean el espectáculo en vivo. Viernes, 7 de la noche. Viernes, 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Pero pues hay que meterse por ahí de las 7.45, es la primera llamada. Sí, ahí ven la musiquita y todo. 4, primera llamada. Sí, lo van a disfrutar mucho. Digo, yo sé que nunca es lo mismo como estar en el escenario, pero es lo que hay ahorita. No, y pues también es como hacer televisión. Claro, está padre. Tampoco desconocemos el lenguaje. Sí, exacto. Y bueno, como ya la hiciste en vivo, ya también sabes cuánto dura la risa o dónde no hay... Claro, pero extrañas el escenario. Siempre. Sí, el escenario es... Sí, es una gran terapia. Una gran, enorme terapia, ¿no? Sí, te digo que le pregunté a don Ignacio, ¿cómo está? A mí me dice, pues, enojado un poco, ya muy enojado porque, pues, no puedo. Pero está haciendo en streaming. No, hombre, sensacional. Está increíble este señor. Sí, no, don Nacho, don Nacho. Qué bárbaro. Sí, mis respetos. Ahí está la entrevista en Saga, por si quieren verla. Es una gran entrevista. Gracias, Ari. Te quiero mucho. No, hombre, gracias a ti. Te respeto mucho. Y ojalá que esto sirva para mucha gente, no solamente de mentes, este programa en donde Ari piensa de una manera y yo pienso de otra. No hay ninguna bronca. Y no dejamos de querernos y no dejamos de respetarnos y no dejamos de admirar. Somos adversarios, no enemigos, Adelia. No, pero además ni siquiera somos. Yo no soy adversaria de nadie. No, pero bueno, tú le vas a Batman y yo le voy a Robin. No hay ningún problema. Pero no, ni siquiera yo no le voy a Batman. Nosotros vemos la misma caricatura y vivimos en México. Y amamos nuestro país y la verdad todos queremos lo mejor para este país. Lo mejor. No hay que pelear. ¿Para qué nos pelear? Porque de veras está llegando esto. Y nos viene una época muy dura. Muy dura. Y está llegando a esto, a unos límites de veras insospechados en donde la gente está enfurecida, rabiosa, te insultan. No hay necesidad. No hay necesidad. Es lo que menos necesitamos ahorita. Pero ahí está la enfermedad mental. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, te ves muy bien. Busca a su psiquiatra. Mira qué bien te ves. Te cortaste el pelo y quién sabe qué te hiciste. Sí, pero me lo corté muy poco. Me tenía que haber cortado más. Te ves muy bien. Disculpe. Si te quiere mucho, se te admira mucho. Te quiero. Yo también. Gracias. Ahorita me das tu celular para que te mande el video y te digo, te va a gustar. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana a 10 de la mañana. Dejen Faisal. Dejen.